Y sale el sol, el universo está en tu corazón, el tiempo es hoy, navegamos en la misma dirección. Y sale el sol, el universo está en tu corazón, el universo está en tu corazón, el tiempo es hoy, navegamos en la misma dirección. Cristian es parte de nuestro equipo, pero ustedes también, así que gracias por acompañarnos esta mañana. ¡Buenvenidos! ¡Es miércoles! ¡Obliguito de semana, Mauricio! ¡Apérate! ¡Obliguito! ¡Apérate! ¡Obliguito! ¡Ay, es un gran día! ¿No lo hallo? No, perdón, Pau. No, no, no. Oye, me te invito. No, no, no. Nada, Pau, mira, ya. Es un gran día para hacer lo que se te pegue la gana, tienes que tener muchísima actitud. Y también te puedes cuestionar qué harías si supieras que tu hijo nacerá con una enfermedad difícil de tratar. Pondremos el tema sobre la mesa con el doctor Pepe Bandera y dos invitados que le dan un nuevo sentido a la palabra amor. Y atención, mujeres, atención. Aquí grita su esposa. ¿Qué pasa? ¿Qué? Carrillo viene a hacernos una invitación muy especial, así que no se lo pueden perder. Feliz miércoles. Bienvenidos. Gran miércoles, familia. Gracias por acompañarnos. Oigan, es miércoles y el que sigue de pata de perro es nuestro querido Zahid, que se fue al Estado de México. Esta mañana veremos cómo le fue en la segunda etapa de su tour por la Culco. Y a ver, ¿quieren o tienen pareja nueva? A ver, muchachos, les voy a dar otra oportunidad de que despierten. ¿Tienen pareja nueva? ¡Sí! Ah, bueno, pues puedes descubrir cómo es en la intimidad analizando su letra con Alan Sin. Entra a nuestro Facebook, búsqueda en la publicación y sigue la dinámica que tenemos también más adelante. ¿Eso es de esa canción? Oigan, que sí cayó. ¿Te cayó una lanita extra y quieres sacar el mayor provecho posible? Checa los consejos de nuestro experto en finanzas. ¡Hágalá! Oigan, familia. Imagínense cómo habrá vivido Silvia Pinal al enfrentar la muerte de su querida Bildiana. Eso lo vamos a ver, obviamente, con Héctor. En La Verdad Oculta. En La Verdad Oculta. ¿Qué día es hoy? ¡Ay, ya, ya! Estamos diciendo lo que no dijo Charly, para que la gente sepa. Es cierto, es que como que Carlos nos agarró así en curva. ¿Dónde está Charly? Ya ven, una curva. En una curva en su moto. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero vamos a ver aquí más adelante. Oigan, familia, vamos a hacer un programazo como siempre. Charly, pues viene o está en la aventura o algo, pero de que caerá, caerá. ¿O no? No, está malito a pancita. Charly, besos y abrazos, mejorate, ponte bien y ya no andes tragando porquerías en la calle. Oigan, pasando a otras cosas. Norteño, romántico, buena onda, el vivoso va a estar con nosotros aquí en el musical de Sal del Sol. Y también descubre quiénes son las personas tóxicas que están cerca de ti y además, cómo sobrevivir a ellas. Elio Serrera nos va a dar las claves para salir adelante. Hoy es un gran día y el día empieza cuando sale el show. ¡Ah! ¡No, no, no! También empiezan a volar los pajaritos y nos indican que ya es el momento, así que ya están revoloteando. Pajaritos, bienvenidos. Compañeros, muy buenos días, qué gusto saludarlos. Y sobre todo, Anita, muy buenos días, ¿cómo estás? Oye, estábamos diciendo que ayer yo oí cuando Charly dijo que llevaba varios días muy mal del estómago, pero también se echó un sándwich ayer de huevo y le dije, el huevo no es bueno para cuando estás mal de la pancita. Mira, afortunadamente, digo, imagínense nada más qué pasaría si no tuviera yo la suerte de trabajar al lado de una doctora como Ana María Alvarado. ¿Tú cómo sabes que el huevo es malo? Ay, siempre, porque tengo hijos y siempre que se enferman del estómago te dicen que el huevo no es lo más propicio. Hay alimentos que no son recomendables. Todas las mamás, el otro día he estado oyendo a mi comadre y a mi esposa hablar, entonces les digo, afortunadamente las conozco, si no, ¿cómo podría vivir yo si no tuviera un par de doctoras como usted? Las mamás, las mamás, somos doctoras, psicólogas, administradoras, nos restes méritos. Sí, Anita, saludos cordiales. Saludos a Carlitos que se mejoró. Fíjate que el día de ayer se llevó a cabo el funeral del joven Fabio Melanito. Estuvimos ahí, tenemos los detalles, muy, muy triste el asunto. Y más enamorado que nunca, Alfredo Adame tiene nueva novia, la conoció por Facebook y más adelante les daremos los detalles porque ya comparten hasta videos, con beso y todo. No, no, es una gran historia de amor y dice que no es un papá pirata. Oye, se llevó a cabo el día de ayer el convivio de fans con el talento de imagen entretenimiento donde pudimos ver a mi compañera Luz María Cetín, a Roberto Carlos, a Mona Noguera. Imagen sí cumple, esto fue lo que pasó. El día de ayer televidentes de Sale el Sol de primera mano y ¿Qué importa? convivieron con talento de estos programas y fueron a ver en exclusiva la película Villa 22, El Escape en Cinépolis. Siempre estamos diciendo, ah, papachos, pues estos son de verdad papachos, vente Majo, vente, 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 oye, qué padre de verdad poder conocerlos y agradecer. Yo tengo que agradecer, tenemos que agradecer a varias personas, Sale el Sol, Imagen, Diamond Films, Cinépolis, a la película Villa 22 por hacer esto posible. Estaba platicando con una fan de Sale el Sol y me decía, es que es el segundo papacho que me gano. Ah, ¿cómo crees? Entonces es como un momento donde sí esperan a ver cuál va a ser el papacho. Los afortunados ganadores pudieron convivir, tomarse fotos y hasta llevarse abrazos de los María Cetina, Mauricio Barcelata, Carlos Arenas y Mónica Noguera, que pese a tener una fisura en un pie, no dudó un segundo en estar con sus seguidores. Estuvimos promocionando esto durante mucho tiempo, me parece muy importante también para ese contacto que podemos tener con la gente de Imagen Televisión, con los fans. Yo creo que ahorita, en este momento, en online, somos uno de los medios más importantes y más poderosos en cuanto a seguidores. La única manera de agradecerle a la gente es venir a convivir un ratito con ella y decirles gracias por vernos todos los días, gracias por estar pendientes, gracias por estar siguiéndonos a través de redes sociales. Sobre todo a mí lo que me mueve muchísimo es ver la emoción de las personas cuando se te acercan y hay chavas que están temblando realmente, y es como de que es que no la puedo creer que estén aquí, entonces todo eso de verdad que en lo personal se los agradezco de corazón. Quienes llegaron muy sonrientes a consentir a sus fans fueron Michelle Rivalcaba y Mariana Velázquez, conductora de ¿Qué importa? Hablo a nombre de todos los del programa, estamos como muy agradecidos por la reacción que hemos tenido de todo el público a lo largo de casi estos dos años, entonces es también para nosotros como una forma de agradecerles por todo el apoyo que nos han brindado. Y sobre todo que convivamos, porque eso es lo más importante, compañeros, mira, ahí están los conductores, estamos con el público que es lo que más nos importa y queremos estar con ellos todos los días. Tras la convivencia, todos tomaron sus palomitas y refrescos para así dirigirse a la sala y ver Villa 22, el escape. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos dieron de venir. Como que un sueño, ¿no? Digo, verlos ya de cerca, convivir con ellos y pues gracias a la dinámica. Soy Fanny Contreras y recuerda que sol aquí sale el sol. Villa 22, harto balazo. Ándale, pues, pues qué bueno que se dio este convivio, gracias a ustedes, que son los que sintonizan Imagen Televisión y gracias a ustedes estamos aquí sentados. Exactamente, amiga. Oigan, Maite Perroni e Iván Sánchez, el gallego, son los protagonistas de una película que se llama Dibujando al Cielo. Los actores nos platican de este proyecto y a ver cómo está entre ellos el asunto. Maite Perroni e Iván Sánchez juntos llegan a la pantalla grande bajo una historia de amor en la cinta Dibujando al Cielo. Y en conferencia de prensa, ambos actores nos hablaron sobre las escenas románticas que realizaron. Las escenas con Maite nunca son incómodas, ese tipo de escenas a las que te refieres, porque es como si grabáramos aquí algo así. A mí me fascinó poder colaborar con los dos, me la pasé muy bien. Disfruté mucho de su profesionalismo, del talento y del poder ser compañeros. Creo que eso es muy importante. Cuando llegas a un set, lo que deseas es disfrutar de lo que te gusta. Iván expresó que el estar debutando en este género, disfrutó su personaje, distinto a los que lleva realizando en los últimos tiempos. Nunca he hecho una comedia romántica, había hecho en televisión algo parecido, pero dije sí, claro que sí, claro que sí. Es una historia bien bonita, una historia bien bonita de un personaje bien... Y dije, claro que sí, sí, sí. Me apetece hacer siempre cosas muy distintas. Acabo de hacer teatro musical, que no había hecho en mi vida. Y claro que sí, estoy siempre abierto a hacer cosas distintas. Por su parte, Maite habló de las oportunidades que este proyecto dará a su carrera. Empezar para mí un nuevo rumbo como actriz. Creo que he tenido la fortuna de hacer distintos proyectos. Creo que he tenido la fortuna y la bendición de hacer música, de hacer televisión, de hacer teatro. Y empezar ahora en esta carrera en el cine para mí es importante porque como actriz también tengo retos. También deseo hacer otras cosas. Quiero quitar mis estereotipos y quiero poder tener un abanico de posibilidades también para mí misma. ¿Pero acaso este proyecto sirvió para quitarse esa etiqueta de aquel personaje con el que saltó a la fama hace más de una década? Pues no creo que así sea. Creo que después de 15 años de trabajar día a día en distintas áreas, en distintos proyectos, al día de hoy Maite es Maite y RBD es una gran importante de mi trayectoria y de mi carrera y el inicio de todo. Creo que fue la mejor plataforma para empezar un camino. Pero creo que al día de hoy he trabajado en muchos otros más proyectos y cosas que me han permitido tener mi espacio como individuo en este medio. Soy Olga Chavarría y continúan Sale el Sol. Dibujando al Cielo. Bueno, mucha suerte con este proyecto. Oye, y se ve que Maite está cenando bien, ¿verdad? Está guapa. Tiene una cara muy linda, pero ¿qué quieres decir? Yo la veo bonita. La veo redondita. Ah, sí, como la carita. Pero qué bonita carita tiene, ¿no? Muy fresquecita. Sí, pero redonda. Sí. O sea, como que subió de peso. Sí, es que hay diferentes tipos de cara. Fíjense lo que son las cosas. Me está diciendo, ¿no se ve más gordita? Ya veo así, entonces yo hago el comentario y ya no lo dice ella. No. O sea, es que yo dije, se ve de cara redondita, pero no sé si subió de peso. Pues casi siempre, si tienen cara redondita, subimos de peso. Ok, ok. Saludos a Maite, una chica muy talentosa. Muy talentosa y muy linda. Oye, y qué bueno que ya al gallego no le preguntaron de la chinampina que le explotó en el brazo. Ay, no, porque eso ya fue en España y en el guardaespaldas y demás. Pues casi con mucho tema para preguntarles. Ay, viste que ya le hicieron piñata a Talía con aquello de, ¿me escuchas? ¿Cómo se han burlado de Talía en redes con eso? Están ahí, mis vidas. Mira, es que amo ese video, lo han visto todos, ¿no? Me oye. Me oye. Es que se estaba conectando, ¿no? Se estaba grabando así y entonces le hacía así y empezó a bailar. Bueno, ha sido motivo de burlas y de bullying en internet. Mira. Canta precioso. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Al rato lo pasamos, al rato lo pasamos. Oye, en un momento más, Talía, te mandamos un beso hasta Nueva York. Oye, en un momento más, Lorenzo Méndez, vocalista de importante banda y también amigo de Esteban Loaiza, nos cuenta sobre el proceso de su amigo después de que se declaró culpable, que nomás tenía 20 kilos de cocaína, no más. Yuri será la nueva protagonista del musical Cats que produce Gerardo Quirós. Más adelante tenemos todos los detalles. Vamos del otro lado con mi querida Luz María Cetina. Luzma, buenos días. Gracias, gusanita, gracias. Oigan, familia, bueno, nos queda claro que esta vida moderna nos trae corriendo de un lado a otro. Eso no es nuevo. Y yo lo que quiero es que tengamos esta imagen mental de lo que sucede cuando tenemos una cafetera. Pues de estas más bien donde se mezcla el café, no estas modernas que ya se quedan todas en el filtro. Y entonces cuando agitas el café con el agua, pues todo está revuelto, todo está agitado. ¿Y qué necesitamos para que se asiente? Dejamos que repose un poco la jarra y obviamente esperamos a que no se mueva, ¿no? Entonces, bueno, con esta imagen, con este ajetreo, con esta vida moderna de la que estoy hablando, quisiera que tomaras un momento y te sentaras. Asiéntate. Entonces vas a decir, pero ¿cómo es posible? El camión, la escuela, los libros, el olvido, la maleta, ya sabes. Así pasa. Entonces, igual y hoy no lo puedes hacer, pero tenlo en mente para mañana. Te invito a que te sientes, ¿ok? Voy a ponerlo aquí mientras mis compañeros pueden ir sentándose dos minutos. Pásense a sentar, por favor. ¿Qué pasa que nos manden a sentarnos? Sí me está gustando tu intención. A mí también, ¿qué pasa? Siéntate. Bueno, bueno, nos vamos a sentar un segundito. Chichet. Porque si no va a decir Charlie que se me cae la sección, ¿no? Y no queremos que eso pase. Entonces, obviamente, cuando nos sentamos, nos damos la oportunidad de, si puedes, diez minutos, ¿no? Yo sí soy la típica que prendo mi despertador para poderme sentar. Y yo encontré que es un arte el sentarte. A mí no me enseñaron a sentarme. Siempre que estábamos sentados mis hermanos y yo era, niños, ¿qué están haciendo? No sean flojos. Levántense, carajo. Ayuden. Con groserías y todo. Y entonces así era mi madrastra. Porque aparte es una mujer completamente activa. Tiene una energía impresionante. Y entiendo que hay personas así que tienen el motor encendido constantemente y es muy difícil aquietarse. Pero es una práctica. Es una práctica. Y si es una práctica milenaria, por eso le quise llamar siéntate, no medita. ¿Ok? Porque el medita nos aleja de nuestro cotidiano. Pareciera que es para algunos. Pero sentarte es para todos. Entonces el tema de sentarte es nada más observar. Y entonces observas en primer lugar lo que te hace estar aquí presente, que es tu cuerpo. Y entonces empiezas a sentir cómo está tu cuerpo el día de hoy. Puedes hacer un recorrido mental. Puedes cerrar tus ojos o solamente colocarlos en algún espacio fijo. Pero también sienta tus ojos, ¿no? Aparte de sentirlos, siéntalos en un lugar. A veces te recomiendan que la mirada la pongas en tu tercer ojo, que es aquí, en medio de las dos cejas. Como para que tengan un espacio en donde sentarse tus ojos. Y una vez que están ahí sentados, puedes hacer un recorrido desde tus pies. Y cuando te aquietas lo suficiente, puedes hasta sentir el palpitar de tu corazón en cada uno de los deditos de tus pies. Y entonces, acompañado de una profunda inhalación, exhalando por la nariz, vas subiendo hacia tu pantorrilla, hacia tus rodillas. Y vas acariciando imaginariamente tu cuerpo, subiendo por los muslos, aquietando ese espacio donde te sientas, tus órganos sexuales, tus isquiones, que son los huesitos donde están las pompas, la columna donde empieza nuestra... Nuestros primeros huesos van subiendo. Y empiezas a hacer un recorrido hacia tu columna vertebral, llegando hacia los hombros, siguiendo hacia tu cuello, llegando hasta la coronilla. Y empiezas a relajar absolutamente cada músculo, tu piel, tu cara, tus mandíbulas, las sienes, tu tercer ojo nuevamente, tus párpados que caigan. Y ese es un espacio que te das, minutitos, puedes empezar con uno o con dos, si te gusta poner una música, como la que estamos escuchando. Y te dedicas solamente a escuchar la música o a conectar con tu respiración. Siéntate también para compartir tiempo con tu familia. Para escuchar, para tener una tranquilidad a la hora de la comida. Para dejar a un lado los celulares, para dejar las prisas, los quehaceres. Y no podemos conectar con los demás a menos de que conectemos con nosotros mismos. Y a esto te invita el sentarte. En la mañana o en la noche, siéntate contigo mismo unos minutos. Inhala profundo y al mismo tiempo abres tus ojos, dándote cuenta que ese acelerador de pronto se calmó un poco y no cambió nada absolutamente afuera. Lo único que se modificó fuiste tú. Y ahora puedo tomar una siesta. No, cheto, ahora te energizas y... Oye, está buenísimo. Qué rico. De verdad hacer una pausa, sentarse... Fíjate, me pasó algo ahorita, les comparto rápido. Yo soy... Yo me acostumbro a sentar así, o abierto y tal. A la hora que te sientas y empiezas a hacer conciencia, según todo esto, es tu posición cómoda y estás delicioso. Pero en cuanto empiezas a hacer conciencia de si realmente estás bien sentado o no, empiezas a incomodarte. Claro. Empiezas a sentir y me empecé a incomodar y tuve que ponerme de manera correcta para entonces poder relajarme. Exacto. Y adquieres una posición ideal, entre comillas, orgánica, para pasártela bien. Empiezas a sentir. Ahora sí que te asientas. Sí. No es que te sientas, te asientas. Y es una idioteza, a lo mejor es algo que descubrí de ahí, te tigua. Lo descubrí y está fregón descubrir cosas. Qué rico, Maurita. Por mínima que sea. Muy bonito. Oigan, familia, como sabemos, Nachito Lozano ha estado de vacaciones, ya le tocaba, ¿verdad? Yo le di algunas que tenía yo en contrato antes de la noche y se las pasé a Nachito. Me hubieras dado a mí. Pero pues... ¿Me das a mí en septiembre? También te doy. Gracias. Te doy, pero al rato. Oigan, bueno, vamos a agradecerle porque siempre nos deja una reflexión. Si no está él, deja a alguien talentosísimo, alguien que nos comparte y nos haga reflexionar sobre algo tan vital como lo que vamos a escuchar. ¿Dónde está Nachito? Vamos a ver a Nachito. Y luego vamos a regresar aquí al foro. Muchachos, ¿cómo están? ¡Buenos días! Pues miren, me traje al Ratatouille del programa de Hoy al Chef, de Carlos Arenas. Pues nada, muchachos, nos venimos aquí a... No está el staff completo ahí en México, porque la mitad del staff me lo traje a trabajar. Venimos a traer aquí este... ¡Potro, espérate, Potro! ¡Es el niño! ¡Potro, el niño! Siempre le gustó colgarse de la... Este, de la reata... Trajimos aquí las tortas de tamal. Ya llegaron acá las tortas de tamal aquí a París. Un éxito, Cristian. Un éxito. Las manteconchas que mandó... Las donchas, que ya, es el colmo de la marranés. Dona y concha. La manteconcha y luego él... ¿El qué? El mante muerto. Que es una mantecada... O sea, estamos... Los mexicanos. Invitado especial en este de Pice Corre desde París. ¡Oh, la, la! Querida María, María. ¿Me escuchas, María? Sí. Sí, soy yo. Bienvenida a Azar el Sol. Desde aquí les mando mi luz todos los días y me da muchísimo gusto que vengas a iluminar este flor. Sé que para ti es un tema hacer conciencia en el público mexicano sobre algunos temas que ya son preocupantes. Bueno, pues si en algo te puedo servir. Porque no todos los seres humanos están hechos realmente a mi imagen y semejanza. Solo creen que lo están. También es que conmigo rompiste el molde. Dejaste mucha gente desamparada. Definitivamente contigo rompí el molde. Y eso que desde Adán y Eva yo he tratado de educarlos en todos los sentidos. Educación sexual para que multiplicaran y pulgaran la tierra. Eso ha sido un éxito. Educación agrícola. No me interrumpas. Educación agrícola para que plantaran más árboles de manzanas y pudieran disfrutar más del libre albedrío. Educación para que fueran tolerantes y aceptaran todas mis otras divinas creaciones con amor y sin discriminación. Pero mira lo que he logrado. Ahora el Vester está de regreso buscando liderar el sindicato de maestros nuevamente. Y está furiosa porque como rompiste mi molde no tiene que cara ponerse. Ahora resulta que mi querido Francisco mi adorado Francisco tiene que enfrentar a los que han usado y abusado de mis mensajes para aprovecharse de los niños. Eso sí me indigna y me dan ganas de mandarle otro diluvio. Eso parte el alma. Habría que ver cada historia de cada niño. Solo se saben los números y las historias que tata. Después dicen que los mandamientos son difíciles de recordar. No matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo. Qué bueno que tú no eres de ningún prójimo, querida. Y nunca suficientemente amada, María. Bonita María del alma. Bueno, aunque ahora estoy pensando abrir unas franquicias, ya sabes. Tal vez así podamos sobrevivir a la desglobalización. ¿Y qué me encuentro? No robarás. ¿Y qué me encuentro? Que un empleado de una gran empresa de pan le roba a uno de mis más queridos hijos. Pero se ve que esa empresa sí sigue mis mandamientos porque reaccionó como se debe, María. Sí. Yo nunca había visto al Osito Bimbo tan enojado. Estoy muy ocupado, soy Dios. Ahorita, además no podemos decir marcas en televisión. Te voy a dejar para que platiques ahí con Luzma y con Mauricio y con los demás conductores. Para mí son ángeles y son enviados por ti. Definitivamente, María. Te mando bendiciones. Pórtate bien. Esa sí tal vez a la que dé a deber. ¿Y qué me sabes que me porté yo mal? Señora Roña. ¿Cómo estás, chorreada, preciosa? Hoy traté de ponerme a la altura, ¿no? ¿No me ves bonita? No, 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 espérame. Esta gran actriz Blanca Estela, Blanca Estela Pavón. ¿Quién? ¿Te acuerdas de Blanca Estela Pavón? Claro. Tú eres de esa estatura, de actriz, de carisma, de belleza, de encanto. ¿Qué coña? Si yo hiciera, como si fuera directora de cine o algo así, yo te haría a ti una película y tú harías la historia de Blanca Estela Pavón. Y te ganarías un Ariel. Ándale, ahí está. Y tú harías Pedrito. Bien Pedrito, ¿eh? ¿Cómo sabes? ¿Alguien el martes? Pues ya ves, como es carpintero y evanista, pues el agua arrasa en que se va, ¿verdad? Roña preciosa. Marcelata. Buenos días. ¿Cómo le va? Trae un tema muy importante, como siempre, la invitamos a que se siente con nosotros en la sala. ¿Podría ser? Por favor, llévenme a su espacio. Pero yo no. ¡Hola! ¡Hola! Cada vez gente más guapa aquí. Gracias. Roña, aquí tenemos los casados de los días. Tiene de muy buen humor la Roña, ¿eh? Me sorprende porque todo lo que vemos... Preciosa como siempre. Todo lo que vemos de usted es un poquito delicado. A ti no te conocía. Roberto, mucho gusto. Mucho gusto, Roberto. Pásale. Pásale. Está en su casa. No, no, no. Que me veas así, dentro de mí hay un caballero, siento. ¿Dónde me pongo? ¿Dónde me pongo? Bueno, pues ahí voy, no hago el caballero. ¡Va, va! ¡Eso! Amo. Amo con loculipación. Eso que no me conozco. ¿Me puedo sentar aquí junto a ti? Por supuesto. Gracias. Ay, buenos, buenos, buenísimos días y qué bueno tenerte aquí, Roña. Oye, ¿te lograste bañar? ¿Te ves limpísima? Bueno, en tu casa sí hay agua. Las ventajas de no necesitar agua, por favor. ¿Cómo que no? Porque yo ya soy 100% formaldehido. Es una sustancia que usa para preservar cuerpos y ya sabes. Te voy a mandar a mi doctor. Oye, pues te ha funcionado muy bien, ¿eh? Por supuesto. ¿Qué cosa? Pero ustedes que todavía están vivos pues son como 70, 80% agua, ¿verdad? Sí. Así es. Bueno, algunos plomo y otros atole, pero bueno, generalmente... Y cerveza. Y cerveza. De vez en cuando. Sí. Nosotros vamos a vender. Nosotros tenemos esa fortuna, pero hay gente que no tiene agua todavía. Estamos con un problema muy grave a nivel global. Hay politólogos, geoestrategas que hablan de las futuras guerras del agua en el planeta por las regiones en las que hay ese precioso líquido, en las que abunda, en las que se recargan los acuíferos. Por ejemplo, ustedes sabían que el Pedregal, el Pedregal acá, de San Ángel, es una zona de recarga porque la zona es de piedra volcánica y entonces como una esponja. Absorbe el agua y recarga los freáticos de la zona. Aquí mismo en la Ciudad de México hemos tenido luchas por el agua por defender el manantial de alguna zona. Hemos perdido la visión de lo que es la Ciudad de México, sus antiguos lagos. Miren, la Ciudad de México es como una cazuela, como un comal, ¿sabes? Así, como un guong. Y debajo también es hueco. Es una protuberancia creada por la mano del Creador que hizo un paraíso de este lugar. Por eso, cuando llegaron los conquistadores y vieron lo que habían construido nuestros antepasados aquí, quedaron maravillados con sus canales impecables porque además el agua no se usaba para drenaje. Jamás se contaminaba el agua. Todos los detritos que dejaban las personas, los animalitos, todo se iba para hacer el guano para las chinampas, para el abono, para sembradillos que eran todos flotantes. Si hubiéramos conservado esto, tú sabes que Hernán Cortés tuvo que abandonar la ciudad porque quedó inundada cinco años la Ciudad de México. Cinco años no se pudo entrar, se fue a Cuernavaca. Le dijeron construya la capital acá. Le dijo no porque el centro ceremonial está ahí y el templo mayor todavía quedan sus escombros. Y la gente va a regresar y lo va a reconstruir. Y no, no lo voy a permitir. Y se empeñó y puso la Ciudad de México aquí que no venía al caso. Una ciudad de piedra tan pesada por todos lados. Y vemos lo que pasa con los terremotos porque como todos esos túneles que están por debajo de la ciudad, algunos recorren el Palacio Nacional al Castillo de Chapultepec pasando por la antigua Embajada Norteamericana. Allá hay una cosa interesantísima. La Ciudad de México tiene, ustedes saben que el pescado de Moctezuma se lo traían desde Veracruz, pero no por superficie, cruzando cavernas con canoas porque todo estaba inundado y desde allá hasta aquí llegaban así, ya corrían un rato el cerro y llegaban con el pescado fresco. A mí a veces sí se me pasa el pescado. Pero es que ahora el aeropuerto está saturado. Ahora todo el agua que fluye en esta ciudad la gran mayoría se va en fugas. Mira, yo lo que veo es que la ciudad crece para arriba de una manera desbordada y antes donde había una casa donde había seis guáteres ahora hay un edificio con 400 guáteres. Claro, es cierto. Eso va a crear un caos y además si pavimentamos la zona que es lo que debe hacer es recargar el agua y no se lo permitimos pues vamos directo al desastre. Se está preocupando. ¿Y sí? ¿Verdad? Y luego los terremotos. No, bueno. Ríos entubados y una cantidad de cosas que han hecho de esta ciudad un caos de terror. Te vamos a tener un poco más adelante, Roña, te quedas con nosotros. ¿Está interesante lo que yo decía? Muy interesante. No, no, pero muy preocupante. La verdad es que sí, pero también es interesante, me dicen ahorita aquí desde cabina que tenemos que pasar a un corte porque si no nos dejan de pagar. ¿Pero te quedas? Pues si me invitan. Está tan interesante que queremos que te quedes. Bueno, por favor, bueno, pues entonces les hago el favor. Ya está. Gracias. Por favor. Eso me gusta. De nada. Se queda la Roña, se queda la Roña con nosotros aquí en Sale el Sol 8.30 de la mañana y de aquí hasta las 12 del mediodía seguimos con más Roña. Gracias. ¡Hey, familia! Esta mañana en Mitos y Realidades Julie Salomón aclarará tus dudas acerca de la menopausia. Francia le dice no a los celulares en primarias y secundarias. Te daremos los detalles. Admítelo, el mimoso es uno de tus cantantes favoritos y por eso vendrá a cantarte en vivo. Valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también es lo que se requiere para sentarse y escuchar. Es el momento perfecto para seguirnos en redes. Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter. Me volando tú, me tienes soñando tú, me tienes tirando mi casa en suerte. Eso. 8.35 de la mañana. Buenos días. Usted está amaneciendo en este momento. A lo mejor no durmió bien y por cierto, por cierto, ¿saben ustedes cuáles son los efectos del insomnio? Ah, un humor que te carregas. Oye, y estás todo el día en la mesa. Bueno, a mí me pasa que estoy teniendo un psicólogo. No duermes nunca, chula. Mal humor, estar medio atarugado. Doctor Pepe Bandera, usted que es un erudito. Buenos días, Sofé. ¿Bien tú? Bien, bien, pero a ver, Luzma, ¿tú qué pasa si no duermes bien? ¿Qué me pasa? Sí, traigo muy mal humor, siento los ojos como arenosos, es que me estoy durmiendo todo el día, la energía bajísima, la mente no me funciona igual. El insomnio es un mal de este siglo, es un mal de este siglo. Mirroña, bueno, ¿tú cuando estabas en este mundo palpable dormías? Sí, tomaba curas de sueño. ¿Cómo es eso? ¿Tú te mantienes así? Usted lleva a un lugar muy bien, siete estrellas o más, siete estrellas o más se pone en un lugar con una atmósfera totalmente controlada y duermes por quince días. Acostada en borrega, ya sabes. ¿En borrega? Sí, en borrega, para que no salgan y hagas en el cuerpo, porque estás en móvil. Sí te hacen ejercicio, pero no te despiertan, son quince días de sueño, con los ojos vendados y te ponen en... Claro, por favor, lo que pasa es que tú eres muy pobre y no sabes esas cosas. Oye, al decir de las típicas que te bañas en leche para dormir y esas cosas también las haces, esas excepciones. Es muy sofisticada, pero lo que nosotros... Por supuesto que lo puedes hacer, si quieres, pero yo les digo, yo ahora soy totalmente insomne, desde que me morí no duermo. Lo que tenemos aquí, queridísima Roña, es una investigación acerca de todo lo que sucede con el insomnio. No sé si tú lo sabías, pero esto te lo contamos por si no lo sabías. Vamos a ver. A todos nos ha pasado por lo menos una vez que traes un largo día de actividades y 22,343 bostezos. Finalmente llega la hora de dormir y justo en el momento de poner la cabeza sobre la almohada, el sueño simplemente... Se fue y la razón no la sé. Por si no lo sabías, la Asociación Mundial de Medicina del Sueño descubrió a través de sus estudios que el insomnio es un problema de salud pública a nivel mundial. Se estima que en México 40 millones de personas, la mayoría mujeres, se dedican a dar vueltas en la cama o a mirar el techo noche a noche sin conseguir el tan ansiado y reparador descanso. El insomnio, al que lo mismo le da si sus causas son físicas o psicológicas, puede ser transitorio, es decir, que viene y se va como se le da la gana al desgraciado. O crónico, que es cuando ya de plano se instaló a vivir bajo tus cobijas y ni renta paga el zángano. Pero en ambos casos, su impacto a la salud es el mismo. Y es que la mala calidad del descanso no solo se traduce en ojeras al estilo panda y bostezos, los que, por cierto, son una respuesta del cerebro ante la falta de oxígeno, sino que afecta a todas y cada una de nuestras células, desde aquellas que forman los cabellos hasta esas que integran los órganos vitales. De hecho, esta panza indomable que se resista a toda clase de abdominales y dietas no es la mía, podría deberse al insomnio. Lo mismo que las arrugas, la falta de interés por la vida, el mal humor, me choca el mal humor, la pérdida de memoria y hasta el estreñimiento. Lo peor de todo es que el insomnio consume la vida poco a poco. Por ello, las recomendaciones, consulte a su médico. Por si no lo sabías, yo soy Chant. Es un súper buen tema, yo creo que ya lo trajimos una vez a la mesa, hay que volverlo a traer, porque sí, cuando tú estás dormido siguen pasando mil cosas en tu cuerpo, entonces hay que darle el cerebro. La máquina no para, Pepe. Y aparte, hiciste un ejercicio padrísimo hoy en la mañana como para bajarle dos rayas a todo. Yo le digo a la gente, mediten en la noche. Exacto. Está padre. Hoy estás peinado de niño bueno, Pepe. Aquí me peino, porque soy un niño bueno o no. No eres Pepe. Pareces niño bueno, yo no sé si seas, pero pareces. Mustio, mustio. Anda, les mande. Pero a ver, les traigo yo una nota curiosa, bien interesante, hablando de insomnio. Fíjense que el gobierno francés adoptó una nueva moción para prohibir el uso de los celulares en las escuelas. Ha causado una gran controversia porque muchos, primero los niños, los chavitos se enojaron, los padres se han molestado también, pero los maestros están a favor porque quieren promover la convivencia. Cuando nosotros fuimos a la escuela, no había celulares. Ahora salen al recreo así, todo mundo pegado al celular. Y entonces, el otro día yo inclusive leí en Facebook a una mamá que repelaba que a su hijo le habían quitado el celular en la escuela, que era el colmo de la escuela. Y yo dije, me hace que la verdad está bien, vamos a ver esto y ustedes me dicen qué opinan de que no haya celulares en las escuelas. Esa mamá. A mí se me hace una súper idea. Me encantaría. Qué mamá da esos consejos. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Es que es bien importante, de veras. Tú querías, ¿por qué dices? Es que me quedé pensando, me encanta que no tengan en clase, pero si de ahí se van a otras clases o se van caminando a casa y demás, sí me gusta estar en contacto con ellos. Pero que en el momento que entren a la escuela. No, 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 pero sí, que sí lo lleven a la escuela, pero que no lo saquen, o sea, que lo tengan propiedad en la escuela, pero que sí lo puedan llevar, porque hay escuelas donde no lo puedes ni siquiera llevártelo, quitan al entrar. Yo creo que lo deberían de dejar al entrar, me parece señal. Yo también creo que los deberían dejar ni siquiera meterlo. Ok, Roña, ¿quieres decir algo que les quiten los celulares? No va a pasar nada dentro de la escuela, por Dios. a la convivencia, a los maestros, al gasto que están haciendo sus padres, los padres que no entiendan que sus hijos van ahí a otra cosa que no es hasta en las redes sociales. Sí, de acuerdo. Y que al terminar las clases se les devuelvan sus teléfonos y los enciendan. Perfecto. Y si hay una emergencia que los padres llamen a la escuela. Sí, ahí está. Yo a donde quiero ir es a verte a ti. ¿Dónde vas a estar? Yo te quiero ir a ver a ti a tu show. ¿Dónde vas a estar? Yo estoy este 25 en el foro del tejedor. ¿Este sábado? Este sábado 25. ¿Dónde? El foro del tejedor. Anda. El foro es un lugar que está en Álvaro Obregón 86. Ok. Ok. Es un lugar muy bonito, pequeño, muy íntimo y ahí acostumbro estrenar mis espectáculos y temas que yo... Por ejemplo, ahora que estábamos hablando del agua, me parece un tema fundamental. Esto que dicen de los niños, que hay que hacerlos reaccionar ante la verdadera mirada de otra persona, no una cosa, un emoticón. Ahora ahí tienen alma de emoticones estos. Emoticones. ¿Verdad? Pokemones. Que les den un Pikachu. Algo. Perdón. Es que si no les hablas así no te entienden. Si te dan un Pikachu, ¿qué cara de emoji haces? Pues de achú. Sí, ¿verdad? Y aquí mi chú. Pues aquí estábamos. Habrá que irte a ver. Como el chiste ese, ¿no? De cría cuervos. Y te sacaran los ojos. Cría burros y también te sacaran los ojos. ¡Ocho con los años de la mañana! ¡Vámonos! Continuamos. Sahit sigue de pata de perro por aculco y nos llevará a conocer hasta el último rincón. ¡Apúntate al tour! ¿Puedes entrar a la menopausia y no darte cuenta? Julie Salomón te lo dirá en Mitos y Realidades. Y recuerda, el éxito en la vida no está en vencer siempre, sino en nunca darse por vencido. Pásale, pásale. Este es tu consultorio. Y hoy queremos aclarar todas las dudas acerca de la menopausia en un segundo capítulo. Así que no te lo puedes perder. Vamos a con la primera pregunta. ¿Es verdad que la menopausia disminuye la lubricación? Esto es totalmente cierto. Recuerda que lo que ya no tenemos son los estrógenos. Y los estrógenos son los que nos dan esta lubricación vaginal. Siempre puedes recurrir a lubricantes hechos a base de agua para que no tengas relaciones dolorosas. ¿Durante la menopausia es necesario tomar hormonas? No necesariamente. Esto es algo totalmente individual. La terapia de reemplazo hormonal se da en caso de que tú tengas síntomas que no puedas sobrellevar en forma natural, como podrían ser el insomnio, la presión alta, la obesidad, o que tuvieras factores de riesgo como son el fumar o una vida sedictaria. ¿Es verdad que la herbolaria me ayuda a sobrellevar la menopausia? Esto es correcto. Generalmente existen sustancias naturales como la simifuga, el camote y las isoflavonas de soya que nos ayudan a contrarrestar algunos efectos que podemos tener durante este periodo. ¿Y puedes entrar en la menopausia y no darte cuenta? Claro, la menopausia no tiene por qué ser un fenómeno en donde estés angustiada, en donde vas a estar como toda fregada. Al contrario, es un proceso normal que en la mayoría de las mujeres pasa desapercibido. No te lo pierdas, nos vemos próximamente en más mitos y realidades aquí con la doctora Yuli. Gracias. Besos, mi Yuli. Gracias, doctora Yuli Salomón. Qué importante la información que nos dan todos los días nuestros colaboradores. Pero ahora también es diseñadora de vestuario Yuli Salomón. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, ahí tenía el maniquí, está cosiendo una pijamita, ¿verdad? Sí, Yuli es llena de talento. Imagínense a la roña en la menopausia. Imagínense a la roña hablando con Yuli. No, bueno. Pero todavía no llega a la menopausia la roña, está muy joven. Yo creo que sí la tocó. Oye, claro que sí, por supuesto. Mira, hay algo muy interesante, la luna rige los ciclos de la mujer también. Se sincronizan incluso a la luna llena y todo esto. Hay una matriz aquí, una matriz de tiempo y de la progresión de un planeta, que es la luna. Esto hace que la mujer vaya perdiendo consecutivamente cada 28, 29 días uno de sus huevos, porque es eso. A veces hasta más. Esta sangre es preciosa porque es sangre bebida. Cuando las mujeres en el campo entregan a través del agua esa sangre a sus huertos, la comida se da y las flores y todo se da maravilloso. Y la tierra reconoce por el ADN a la mujer y la protege, la procura. Qué bonito. Es maravilloso. Eso las mujeres lo han olvidado. Y ahora toco. Ahora lo estamos promoviendo porque damos una plantita y una copa en vez de usar toallas íntimas usas una copa de silicón y entonces con esa sangre riegas tu plantita que tienes en tu baño. ¿Y luego el silicón se lo pone a alguien de teta? El silicón te lo pones tú, es una copita. Oigan, oigan. Y hablando de sangre y bebida. Ah, pero espérate, espérate, falta un detalle. No, yo me callo. Falta un detalle. Sí. Si las mujeres aprendieran a desvincularse del ciclo lunar que debe haber una forma, prolongarían su juventud. ¿Cómo usted? A ver, ¿cómo sería esto? Porque no perderías tus huevos. La mujer tiene y el hombre tiene los huevos contados. Hay quien ya perdió los huevos, que no tiene nada. Bueno, pues, los cuenta en números rojos, ni modo. Pero los cuenta. Sí. Los hombres en el semen tienen contado el número también, un número misterioso para cada quien. Por eso hay hombres que se acaban más rápido y otros hombres. No, pero ahí sí te voy a discutir. Espérame, cállate. Y entonces, y las mujeres van perdiendo sus óvulos. Bueno, con la menarquía y con la menopausia. Empieza el conteo regresivo. Si las mujeres detienen eso, detiene el envejecimiento. Oye, ese es buen tip. No, te nos vas a platicar. Habrá que sentarlo con Yuli. No vino Charly, pero te dejemos a la roña. Sí, 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 pero a mí no me están peleando. Está muy guapo, pero cállate. No, no es cierto. Voy a salvar este momento. Roña, yo le quiero preguntar. Tú lo vas a salvar. Yo lo voy a salvar. Estamos jodidos. ¿Usted qué sabe? No sé por eso. ¿Usted le gusta el cine? Qué certeza tengo yo. Sí, lo tiene. Yo soy el cine. No me gusta el cine. Usted es el cine. Yo soy el cine. Oye, ¿sacen sonor? Ayer nosotros nos fuimos a ver una película padrísima que se llama Milla 22. Gracias por habernos invitado a verlo. Todo esto lo pasamos maravilloso ayer. Pero también les traigo un postre. ¿A usted le gustan las mascotas? No. ¿Postre? Ok, ya me traigo los postres. Pero espero que los postres sí. ¿Se comería? ¿Se lo comería esto a usted? Depende de la envergadura. Vea, vea, vea. Digo del postre, porque tengo un programa en YouTube que se llama La Roña y la envergadura. Mire, ¿se atrevería a comerse este lindo cachorrito? Sí parece una envergadura, ¿no? Ay, no, eso me parece horrible. Igual los banquetes donde te ponen de pastel a una persona ahí desnuda. Esa inspiración hacia la atrocidad, a mí no me gusta y no lo considero arte. Oye, ¿a qué buenas fiestas vas, Roña? Yo nunca he ido a una fiesta donde me pongas a alguien desnudo. ¿De postre? ¿Jamás? Ay, claro, si es famosísima, fueron actores y actrices de Hollywood, fue Salma Hayek que estuvo ahí. Mire, nomás. Oye, aquí es cuando Charly diría, ay, me lo como. Sí. Ay, cosita, cosita. ¿Qué te comes un postre? Se parece a ti. Bueno, entonces, ¿no le gustó mi video? El perrecito se parecía mal. ¿El perrecito era de helado? ¿El helado? ¿El helado? Oye, Carlos, cuando éramos jóvenes, cuando éramos chamacos en la preparatoria y teníamos novios o novias, regalábamos, ya sabes, la clásica crucecita para que se acordan de nosotros. Carmen. El medio corazón. Se me perdió la cadenita. La cadenita de Carmen o medio corazón o un cassette grabado. Un cassette, imagínate, Roña, un cassette. Ay, no, a mí me regalaban diamantes. Tú por pobreza. Me equivoqué de novios. ¿Qué cosa? Ay, sí, de barrio. Oye, aquí te fue muy bien. Mira a mí, mira a mí lo que me regalaban. Pues sí, puras promesas para que no se te olvide tomarte la pasilla de la memoria. Oye, incumplidas aparte. Además. Además de todo. Pero bueno, hoy en día, ¿sabes qué regalan los chavos? ¿Quién es que yo lleve, de verdad? No tiene que hacer caso. Gracias, chuchulo. Hoy en día, los chavos regalan unas pulseritas, pero hechas de pelo. Mauricio, tú no le podrías regalar a María José nada. A ver, vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. si son de pelo púbico, ¿por qué? No, no, no. Oye, pero tú sabes que se tarda de todo el año. Está más fácil grabar el cassette, tornoña, la neta. Si se hacían de pelo de elefante. Es como una trenza. Yo no le daría pelo a nadie. Te hacen brujería. Las cuerdas de los violines. Tripa de gato. Tripa de gato. Tripa de gato está hecha de pelo de caballo. ¿De tripa de gato? ¿Por la tripa de gato está hecha de pelo de caballo? No, no. Es tripa de gato calvo. Oye, bueno, pero para cerrar este el sexoño les tengo una cosa padrísima. Estamos en una época padre de México y yo creo que estamos en renovación y les voy a dar 50 razones por las que tenemos que estar orgullosísimos de ser mexicanos. 50, qué bueno. ¡Hombre! ¿Cuántos tienes? Ve a ver esto. Mucho. Te doy tres. Vamos, no. No, más. A ver, arranca. El pozole, la lucha libre, el tequila, Juan Gabriel. ¡Lotería! Si no estoy en la lista te voy a matar. Península, mariachi, la Diana Cagadora, los tacos, Día de Muertos, La Roña, El Chepe, La Unam, Chotihuacán, los tamales, las quesadillas con queso, y sin queso, el maíz, el chile, el chile, el chile, el chile, el chile. Ya empezó Yuría, Sierra Pepe. Pepito, el poli, los muralistas, neomuralistas, el cabrito, los bici-taxis, la lucha libre, los cenotes, el zócalo, Pedro Infante. Nos quedamos con eso. Si no viene la Roña, se va a ir. Si no viene la Roña, ¿qué razón tenía la Roña? Esos son unos dos súper originales de nosotros. ¿Por qué esta lista es Popula, Cher? El Panto Muerto. ¿Usted no es del pueblo? ¿Usted no es del pueblo? Yo soy del pueblo, pero no soy Popula, Cher. No como tío Tico Acán. Cuatro Ciénegas, los mercados, las tlayudas, el recalentado, el 12 de diciembre, el mole. ¡El Somera Crucero! No vino la Roña, ¿eh? No, no estoy. Ahí están mil cosas, 50 cosas padrísimas. Roña, ¿qué opinas? Dinos una más por la que tenemos que estar orgullosos. Yo, y si no, no está completa la lista. Ahí está. Pero yo sí creo que puedes tener razón. Yo también creo. A ver, una pregunta, ¿por qué Tío Tihuacán tiene la raíz Teo que quiere decir Dios igual que el latín que quiere decir Dios? ¿Por qué? A ver. Porque es tierra de Dios. ¿Pero por qué? Si es lengua de aquí, ¿qué tiene que ver esta lengua de aquí, Olmeca, con el latín y se dice igual? ¿Y por qué Tenochtitlán tiene el nombre de Enoch, Enoch, el Atlante? En Egipto, él tenía su historia y aquí también hay historia que no les han contado. ¿Ay, Lou nos da cuenta? Por supuesto. Es que de más allá se junta con mucha gente que no obligamos Y yo acabo de enterarme que México quiere decir ojo de luna. No, es el ombligo dentro del conejo de la luna. Qué bueno que me quites tanta importancia. Usted es muy bellante, Roña. Por supuesto, mi amor. Muy culta. Me voy a juntar más con usted. Te pongo, ¿quiere ser mi becario? Sí, quiero ser su becario. Es lisa y rica. Oiga, ¿sabe a dónde la voy a invitar? ¿Ah, sí? A Culco. A Culco. No a Acapulco, María Bonita. A Culco. A Culcarnos. A Culcarnos. ¿Quieres a Culcarnos? Por supuesto. No, para mí ser un placer. Te voy a apoyar una culqueada que vas a ver. Oiga, pero bueno, en lo que nos aculcamos usted y yo, los que se fueron a Culco son Sajir y Analicia. Y no, hombre, hicieron de todo. ¿Aculcaron? Se aculcaron por allá. ¿Y ya no regresaron? Y hablar de aculco no solo es hablar de quesos, sino también de cantera. Brinca la tablita y yo ya la brinqué. Tres canteras hay en aculco. Ya nos echaron el cuento. Blanca, naranja y rosita. Esta piedrotota se convierte en puro arte y vale. Minerillo. Aculqueños o aculquitos o aculquenses. Don Manuel, ¿cuántos años tiene acá trabajando en la cantera? Yo, casi toda mi vida. O sea, empezó chamacón. Desde siete años empecé a trabajar en la cantera. Explíquenos brevemente qué es la cantera para la gente que no sabe. La cantera es un... ¿La cartera es la que trae usted ahí? La cantera es un material que se trae de las minas de los cerros. ¿Qué es lo más raro que le han pedido en la vida? ¿En la vida? Pues... La parte del corazón y el amor. La gente pide más el laminado, la placa para pisos y para fachadas en pared. ¡Vámonos! Tranquilo. Parece que sí, con harto calor. ¿Qué va a ser tranquilo? ¿Qué se supone que va a hacer esta roca al final del camino? Ese desbaste, bueno, se le dice desbaste y al final del tiempo va a ser una esfera. ¿Para el árbol de Navidad? Más o menos, por hoy así. Voy a hacer... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, man! ¿Cuál es nuestra siguiente parada? Las Cascadas de Aculco. Aquí quiero mostrarles un lugar donde me enamoré, traía a mi esposa, aquí, y la verdad es que está chulada, ¿eh? ¡Eco! 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 ¿Qué? ¿Qué? Escuchaste ya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Listo! Ay, tú arruinaste la mía. Espero que haya quiroprácticos aquí. Nuestra intención era llegar hasta la cascada, misión fallida por el tema de que el río creció, pero, Fernando, lo pasemos bien también. Es muy divertido bajar, escalar a este río de la Concepción, la cascada de la Concepción, en donde encontramos formaciones de piedra bastante coquetonas, un día de campo padre o deporte extremo, rapel, escalada. Se puede uno bañar, el agua no es exactamente clara, pero se puede uno dar un buen chapuzón, el agua está fresca, tirándole a fría. Como no pudimos llegar, tendrán que esperar para ver a Ana en traje de baño. No, nos quedamos con las ganas, pero para la próxima. Te falta el ojo de agua, en donde el agua está totalmente cristalina y ahí podemos darnos ese deleite. Yo creo que hay que ir. Y bueno, de aquí emana el nombre de aculco, aguas torcidas y en agua, ¿qué pasa? Ya se está quitando la ropa. Como no te tienes que ir de aculco sin mojarte un poco por el significado, pues te vas a dar tu chapuzón, ¿no? Está heladísimo. Bautizado por aculco. Ahora sí, playera sujada. Nosotros regresamos al foro de Sal el Sol. Muchísimas gracias, Fernando. Bienvenidos. Vámonos. Vámonos. Te bautizamos con el nombre de Anaculca. ¡Sal el Sol! Sí alcanzaron a escuchar que se oye. De lunes a viernes, de 8 a 12. Pues vámonos. Oye, me late, me late aculco. Se ve muy bonito esas cascadas, la cantera, lo que ha mostrado de comida. Es que tenemos una república mexicana maravillosa. Pero el señor ese me llamó mucho la atención porque dice, están hablando de quitarse la ropa y no sé qué dice. Pero vamos allá loco de agua donde el agua es totalmente cristalina y ahí sí puedes, o sea, le ibas a quitarte la ropa, ¿verdad? Pero ya como que reculó y ya no lo dijo. No, se arrepintió porque ya debe haber dicho pues sí quiero ver a la reina. Oye, vamos a mandar Anita también para allá. A esa hojita de agua. ¿Al baño de aculco? Así. Ok. Y ella sí, ningún pudor. Ya la vieron en sus vacaciones. Pues qué tiene de malo ponerse el traje de baño. Solo en Grecia, Tanga. También en aculco. Oye, ayer fue el funeral desafortunadamente de Fabio Melanito, joven venezolano, 32 años, asesinado en la Colón de Arbarte de la Ciudad de México. Amigos y familiares fueron a decirle adiós a este integrante del Grupo UF. A siete días de la muerte de Fabio Melanito, familiares y amigos por fin pudieron velar su cuerpo en una funeraria cerca de la zona centro de la Ciudad de México. Alexander Da Silva, exintegrante del Grupo U, fue el único que accedió a hablar con los medios. Ahorita lo importante es que Fabio está descansando, pedir por él y orar por él, no importa cómo pasó, qué pasó, cuándo pasó. Al parecer, el reencuentro de UF sigue en pie aún sin Fabio Melanito. Tenemos los planes y Dios quiere. Lo que más quiero recalcar es que quiero agradecer a todos los seguidores, a todos los fans, a todos los que nos han escrito a través de las redes sociales por su inmenso cariño, por sus palabras de aliento y por su apoyo. Ellos son un apoyo impresionante para nosotros, para la familia y les quiero agradecer muchísimo. Visiblemente consternado, Alexander no quiso hablar de los rumores que vinculan a Fabio con el crimen organizado. No les puedo dar más información. Muchísimas gracias y de verdad, gracias por esperar. Disculpen que me tengan que ir, pero es una situación bastante delicada. Gracias. Pero gracias, ¿eh? Gracias. En la funeraria se realizó una misa de cuerpo presente, pues al parecer, sus restos serán llevados a Italia, donde se encuentra la mayor parte de su familia. Sí, era una muy buena persona. Lo amamos desde siempre y siempre va a estar con nosotros. Nada, hermano. Algo fue, fue algo muy íntimo entre amigos, pero no podemos decir nada. Las investigaciones siguen y por medio de las investigaciones obvio no podemos decir nada. Entonces trasladarán el cuerpo y tenerlo. Ahí tal, así. Todos los días en el sol, Florio Machuca. Pues muy triste, ¿no? Muy triste. Y ya como dicen ya, lo que viene después, pues en ese momento no es importante porque están acompañando a su amigo. En el dolor, la familia quería incinerar el cuerpo para poderse llevar las cenizas, pero no fue autorizado por ahora que cremaran el cuerpo. Amiga, no se puede por las condiciones en que murió. Si alguien muere de un infarto, pues sí, adelante, que lo incineren y demás. Sin causas naturales. Pero esto fue un homicidio, entonces lo tienen que enterrar por si hay necesidad de exhumarlo, de sacarlo e investigarlo, hacerle otra autopsia por el motivo que tú quieres. Pues fíjate que justamente hablando de este caso se dio a conocer el retrato hablado del asesino o supuesto asesino de Fabio Melanito el día de ayer donde se identifica un sujeto masculino que puede ser quien le robó la vida. Vean. El caso del asesinato de Fabio Melanito continúa dando noticia. El día de ayer se dio a conocer que la Procuraduría Capitalina de la Ciudad de México difundió el retrato hablado del presunto asesino del exintegrante del Grupo UF. Según informan, con la ayuda de testigos, autoridades e imágenes provenientes de cámaras de vigilancia recabadas por parte de la Policía de Investigación, elaboraron este retrato del posible responsable de arrebatarle la vida al cantante. La información que se dio a conocer sobre las características del posible agresor fue descrito como un individuo de 1,75 alto de estatura, de tez morena, cara redonda, con nariz recta y labios gruesos, según la imagen difundida por las autoridades. Cabe resaltar que las autoridades solicitaron la participación de la población para que mediante esta ficha logren capturar al sospechoso de ocasionarle la muerte al venezolano. Tras el arribo de la hermana del cantante a México para reclamar el cuerpo, será la Cancillería la encargada de resolver el traslado del cuerpo de Fabio Melanito hasta Italia. Además, no podrá ser cremado por tratarse de un homicidio. Hasta el momento continúan las investigaciones para determinar las verdaderas causas del móvil de este asesinato. Soy Olga Chavarría y continúan en Sal El Sol. Es que está muy extraño y yo, digo, no soy Ministerio Público, ni juez, ni investigador, ni policía, ni nada. Ni perito. Ni perito. Poco perrito, pero perito no. ¿Pero qué nos dijo primero que venía en una moto con un casco? Primero, pero después que no. ¿Y después que un Chevy Gris? Exacto. Entonces, pues mira, como sea, pero ojalá venir con el culpable porque hasta la fecha hay muchos asesinatos que quedan sin respuesta alguna. Amiga, pero si venía en una motocicleta con un casco es muchísimo más complicado. Pero el retrato, pues se ve que le vieron, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, si venía en un Chevy o en un automóvil, posiblemente era más sencillo hacer este retrato a si venía en una motocicleta con un casco, ¿no? Pues sí, es que no sé si se confundieron al principio y después en otra línea de investigación salió que venía en un vehículo. Las autoridades deberían de decirlo, ¿no? Porque lo primero fue una motocicleta, dos hombres, no sé si fueron cuatro, si fueron siete balazos. Está como muy complicado, ¿no? Ojalá algún día se llegue a esclarecer este asunto. Ahora, les cuento que ayer tuve la oportunidad en de primera mano de recibir a Alfredo Adame que venía a responderle a Maripaz Banquels, la madre de sus tres hijos menores, que dijo que le regalaba puras cosas chafas y que él había sido el culpable del accidente que tuvieron en una camioneta porque las sabiendas de que estaba mal la camioneta así se las dejó. Pero aquí lo más importante de todos es que un nuevo amor ha tocado a su vida y está vuelto loco cual adolescente. Uno se meten a Tinder, él se metió a Facebook. En exclusiva para Sale el Sol, Alfredo Adame nos platicó la felicidad que siente al haber encontrado a su alma gemela. Estoy muy enamorado, profundamente enamorado. Encontré a una mujer inteligente, transparente, honesta y muy mujer. Muy mujer. Aparte de, pues, físicamente me encantó. Mucha curiosidad ha causado la manera en que el actor reveló conoció a la que ahora llama el amor de su vida. En el Face de repente apareció un letrerito Alfredo, vivo en Guadalajara, te admiro, me gusta mucho tu trabajo y amo tu manera de ser. De repente un día que foto, o algo así te dicen y entonces abro la foto y dije ¿qué hubo? ¿y este bombón de dónde salió? Hola, ya salió, hola, ya me reporté y de repente un día le pongo en el Face me gustaría que fueras mi novia y agarra y me pone pídemelo. Trácalas, ¿no? A tan solo seis meses de haber iniciado su noviazgo Alfredo nos dejó con la boca abierta al preguntarle si se volvería a casar. Si ella me lo pide, sí. ¿Pero tú se lo pediste? Sí, claro. La cosa del anillo. Porque ella me dice bueno, mira, ya nosotros ya, o sea, ya vivimos, ya esto, lo otro, ya aquí, ya y bla, bla, bla. Y le dije, mira, te voy a decir una cosa, yo no tenía contemplado casarme en absoluto, etcétera. Si tú me lo pides, me caso contigo. Así, así de convencido estoy, así de enamorado estoy. Sin embargo, esta historia de amor se ve empañada por algunos comentarios de su ex esposa, Manipaz Van Kels, quien la remetió en contra del actor al asegurar que tiene evidencia para comprobar que fue víctima de violencia, según lo dio a conocer una publicación, por lo que Alfredo así se defendió. Todo eso de violencia, pues que tenga los sabios y que los saque o que los guarde o que haga lo que quiera con ellos, ¿no? A mí en realidad, pues yo ya estoy con el amor de mi vida. Y tras revelar que el actor no ha cumplido con la pensión que dictaminó el juez, Alfredo revela los motivos por los cuales no le ha otorgado esta pensión a su ex esposa. ¿Por qué no le doy la pensión a ella? Te voy a decir por qué. Porque si se la doy a ella, no va a llegar a donde tiene que llegar. Va a llegar a su hermana, a sus sobrinas, a todo el rollo. Entonces, yo mejor le dije a Sebastián, ¿sabes qué, Sebastián? Yo te doy a ti la pensión. El chofer, mi chofer, lo lleva una vez a la semana. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. ¿Y de los relojes? ¿Qué le daba relojes, Chavar? Sí, es que hay una maquillista allá en la empresa televisiva donde él trabajaba, Leo, que vendía relojes, copias. Entonces, ahí compró a Dame porque dice que cuando lo asaltaron a él, a la banda de los Rolex, entonces, le regaló una copia a ella, pero a sabiendas, ella sabía que era una copia. Pues sí, y ella dice que tiene audios para demostrar quién es Alfredo en realidad. Pues como dice él, que los muestre porque si no, todo queda en palabras. A ver si ya tiene más de un año separado. Y Alfredo a Dame ya encontró el amor de su vida. Lo vamos a ver, envejece al lado de esta mujer de Guadalajara. Está guapa, guapa sí está. Muy guapa. Y ya lo está haciendo hacer videos y mira, aquí estoy con mi amor y se dan besos en la boca y todo. O sea, sí se ve que están como quinceañeros y qué padre. Utilizan el Snapchat y todo. Sí, y besitos y se hacen retoques. Pues así es el amor. Ni lo reconocí. Ni lo reconocí a mi querida Dame. Oye, Alfredo, ¿sabes qué? Te mereces el amor porque eres un buen tipo, así que que te vaya muy bien y felicidades. Ojalá Maripaz también encuentre el amor. Pues sí, ya que no le dé más cuerda al asunto porque ya sabe que Alfredo no se va a dejar. Oigan, pues lo apoya en las buenas y en las malas. Lorenzo Méndez es muy amigo de Esteban Loaiza y cuenta pues cómo ha sido este proceso y de qué manera lo está apoyando. Lorenzo Méndez, quien es gran amigo de Esteban Loaiza, nos contó cómo se encuentra el exfaisbolista luego de que se declaró culpable por narcotráfico en Estados Unidos. Pues lo fui a visitar y la verdad se ve bien, se ve contento, o sea, se ve tranquilo mínimo, pues es algo muy fuerte, ¿no?, que pasa, pero se ve tranquilo. El cantante comentó que procura no tocar temas como la cárcel para no incomodarlo. Yo hablo con el casi diario, yo hablo con el casi diario, de hecho, no le he preguntado nada sobre eso, pero pues él sabe que pues tiene todo mi apoyo y mis oraciones siempre. Darle ánimo, ¿no?, darle ánimo, estar ahí por él, por lo que necesite y nada, estar en comunicación, ¿no?, que esté bien emocionalmente. Por otra parte, ya estrenó el video Amándote, abruto con su novia, Chiquis Rivera. Gracias, sí, acaba de salir el video Amándote con Chiquis Rivera y San Miguel de Allende es una ciudad, pues, muy bonita, muy mágica, entonces, nos la pasamos bonita allá. Todos los días en el sol, Florio Machuca. Mira, qué bueno que está tan enamorado, ya ves que Chiquis hasta de rubio lo pintó. Como ella. Píntate para que seamos gemelitos, ¿no? Entonces, la mamá lo vio y le dijo, te me vas quitando esos pelos porque el día de mañana vas a ver las fotografías para que veas qué ridículo te ves y la señora tiene toda la razón del mundo. Así le dijo la mamá. Ay, bueno, pero pues hay un... Yo creo que le dijo, muy guapo no eres, mijo, muy delgado tampoco, por lo menos, no, mucho pelo no tienes, por lo menos déjate tus pelos normales mientras no se te caigan. Pero están enamorados, ¿no? Mucho. Y bueno, qué bueno que él, como buen amigo de Esteban, independientemente de lo que haya hecho Esteban, pues lo apoye, aunque sea a la distancia. Pues mira, no es culpa de nadie, responsabilidad de nadie más que de Esteban. Claro. Y finalmente, los amigos dicen que se conocen en la cárcel y en la enfermedad. Hablando de alguien que le dijo a sus amigos, aléjense mientras me investigan, Julián Álvarez, que este sábado se reúne, ¿verdad? Va a dar una conferencia de prensa y un pequeño show musical y va a platicar con los medios para informar cuál es su situación legal, que yo espero que para citar a conferencia haya avances, ¿no? seguramente sí. Así que eso me da gusto. Seguramente sí y ahora que Rafa Márquez ya está exonerado, yo no más espero, yo espero que las disculpas a Rafa, ¿no? De hoy la regamos, te dimos en la torre año y medio de tu vida, por lo menos perdónanos, ¿no? Pues, no, ni perdón, ojalá mi querido Julián esté bien. Oye, les cuento, rápidamente les contextualizamos, hubo una entrega de los Billboard, el sábado, en el Palacio de los Deportes, ahí llegó José Manuel Figuero, acompañado de Lupillo Rivera y de Pablo Montero, pero en este marco de todo esto llegó Giovanni Medina, el papá del hijo de Dinel Conde, y después apareció en un programa de Estados Unidos, porque nosotros como medios que fuimos ahí no nos tocó verlo, que José Manuel Figueroa supuestamente, o eso dicen, agredió, oye, intentó golpear a Giovanni Medina, pero la gente con la cual venía Giovanni Medina se interpuso, y Giovanni Medina dio una declaración que dijo, no, pues que cuando de repente me salta como un simio, y me doy cuenta que si era él, porque la cara de máscara con una verruga, y luego el aliento alcohólico de las supuestas adicciones, que o sea, lo acabó, se lo acabó Giovanni, se lo acabó, y mandó un comunicado la noche de ayer, que dice, medios de comunicación estimados todos, dos puntitos, como desde su conocimiento recibí un intento de agresión de parte de quien responde al nombre de José Manuel Figueroa, este acto fue también padecido por compañeros del movimiento al cual pertenezco, personas de intachable calidad moral, es por esto que en tiempos de reconciliación del país, y ante el visible desequilibrio causado por supuestas adicciones, así como evidentes trastornos psicológicos, pongo públicamente a su disposición profesional en materia de combate a las adicciones y trastornos mentales. Ay, qué bárbaro, pues acabó con él, y bueno, siguió ahí con todo este rollo que se echó Giovanni Medina, pero mira, intento de agresión no le hizo nada, en realidad, mucha gente ni supo, y el comunicado no le entendí, o sea, para qué Giovanni, este, puso este comunicado como al final diciendo que no va a hacer nada, solo fue un intento de agresión, tampoco puede poner una denuncia en contra de José Manuel, porque no le hizo nada, pero sí lo hace de conocimiento público, entonces, pues qué gana, quién sabe, pero ya lo hizo público. Ahora, también estaría bien que cuando haya ese intento de agresión, como dice Giovanni, que se grave, todo el mundo trae, no está mi celular, por cierto, todo el mundo trae un celular, todo lo empieza a grabar, el intento de... Porque nadie vio, como dices, ese momento, o sea, después entrevistaron a Giovanni, Giovanni lo platicó, pero nadie vio en qué momento dice que le quiso hacer algo, que no sabemos qué, José Manuel Figueroa. Yo también creo que a José Manuel en este momento no le conviene, está peleado con el mundo, y además, está peleado con su familia, con su E, con todo el mundo está peleado este señor, entonces, yo creo que no le conviene seguirse peleando más. Al ratito ha regresado, Sanita. Ahorita nos vemos. ¿Cómo convivir con gente tóxica sin morir en el intento? Elio Serrera te dará las claves. Las habilidades de un amante se reflejan en su letra. Nuestro experto en grafología revelará el misterio. ¿Te cayó un dinerito extra y no sabes cómo invertirlo? Alfonso Marcelo te dirá lo que debes tener en cuenta para sacarle el mayor provecho. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Anímate a aprender cosas nuevas cada día. Siempre acompañando a la semana. Ahorita porque es nada más y nada menos que la adopción de la semana. Y vean nada más quién me acompaña hoy. Ella es Valentina, una hermosa perrita de aproximadamente ocho meses. Y les voy a platicar su historia. A ella la aventaron, así como escuchan, la aventaron de la ventana de un coche, como si se tratara de un empaque de dulces o de papitas. La aventaron, dijeron, ya no me sirve y la aviento. Por eso es un poquito tímida, pero es una perrita súper amorosa que convive increíblemente bien con otros perros y también con niños. Así que si quieres adoptar a Valentina, escribe por favor a Adóptalo a los datos que te estamos compartiendo en tu pantalla o escríbenos a nuestras redes sociales y ahí te damos toda la información. Y recuerda que no podemos ayudar a todos, pero podemos ayudar a uno y con eso haremos la diferencia. ¿Quién dijo yo? Te vamos a encontrar una casa, mi Valentina. Oigan, familia, ¿saben que todos los días convivimos con ciertos tóxicos? Obviamente el ambiente en esta ciudad, sobre todo, no es que digamos muy pura, pero ¿qué tal que también convivimos con gente tóxica? ¿Tú convives con gente tóxica? ¿Sabes el mal que nos puede hacer? Elio Serrera está aquí con nosotros y nos va a decir qué hacer para desintoxicarnos y sobre todo cómo identificar y cómo evitarla. Un placer, qué bueno que estamos aquí, qué gusto. ¿Verdad que sí, Jetto? Todos tenemos gente tóxica a nuestro alrededor. Sí, todo. Inevitable. Gente tóxica, a ver, ¿a qué nos referimos por gente? Esta gente que es negativa, 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 que se desmaya y en vez de volver en sí, vuelve, ¿no? Sí. O sea, que trae el no, así, prontito, ¿no? Todo es no. Le dices soluciones y te da problemas. Sí, claro. Y a cada solución le encuentra problemas. Sí. Que dices... O peros. O peros. O peros. O excusas. Y entonces sientes este gato atrapado aquí que dices, ay, ¿cómo le hago, no? Y dices, bueno, si fuera una persona ocasional en tu vida, respiras profundo y te sigues. Pero, ¿qué hay cuando es tu compañero de trabajo? Claro. ¿Qué hay cuando es tu hermano? O tu mamá, ¿no? Que dices, híjole, mamá, es que... O tu pareja que se pudo haber convertido en esta persona que no conocías que era tu casa. ¿Cómo le haces para convivir con gente tóxica que tienes que convivir con gente tóxica, ¿no? ¿Cómo se le hace? Hoy tenemos los cinco pasos para convivir con gente tóxica. Número uno, número uno, y tal vez el más importante, es tienes que conocerte a ti mismo. Porque te tengo una gran noticia. La gente tóxica no es tóxica para todo el mundo. Yo puedo ser muy tóxico para ti y a Mauricio le caigo a toda madre. Claro. Y me llevo muy bien con él. Y tú llegas y dices, oye, es que Helios es... Es del opio. Me está chocando lo que estás diciendo. Voy a decir una tontería probablemente. La leche. Hay gente que la toma y pasa perfecto y hay gente que es intolerante a la lactosa y le cae del nabo y no puede volver a tomar leche en su vida. Y es la misma leche de la misma vaca del mismo lugar. Pero estás diciendo que tiene un problema y entonces lo tiene que solucionar a quien le está intoxicando. Exactamente. El tema es conócete a ti mismo porque parte del problema está en ti. Esto es, este personaje tóxico, ¿qué me detona a mí? ¿Por qué me pone tan incómodo? ¿Qué hay en mí? A lo mejor me recuerda a mi papá que me abandonó de chiquito. A lo mejor me... Bueno, me le tengo envidia. A lo mejor representa todo lo que yo quisiera hacer y no me atrevo. No, hay algo inconscientemente que me está detonando porque somos espejo, nos espejeamos en los demás. No te cae mal así nada más de oquis, no. Algo hay en ti. Entonces, primer tip para convivir con gente tóxica, entiende que parte del problema está en ti. Bravo. Y entonces crees esas cosas. Bravo, bravo. Número dos, identifícalos y dales el beneficio de la duda. A ver, ¿de veras son gente tóxica, tóxica, tóxica? O sea, ¿sí son un carbón o una cosa así venenosa? O ¿será que carecen de competencias humanísticas? ¿Será que nadie les enseñó a comunicarse? ¿Será que no necesariamente tienen la capacidad de relacionamiento que a ti te gustaría y entonces son extrovertidos y entonces no cumplen con tus expectativas? Y si es así, bueno, tienes dos opciones. A lo mejor te acercas y tratas de ayudarlos o de plano los evitas en la medida de lo posible y con inteligencia emocional mides tu relación, mides la relación, el intercambio de energía que tengas con ellos desde el punto de vista inteligencia, inteligencia emocional. Inteligencia emocional, vaya, no puedes ser inteligente y emocional al mismo tiempo, eso no existe. O eres inteligente o eres emocional. Lo que sí puedes hacer es usar con inteligencia tus emociones. Eso es inteligencia emocional. Número tres, pues controla la situación. Si yo ya sé que me detona, si yo ya sé que la secretaria, hombre, cada que llego meto los gastos y yo ya sé que es controladora y ya sé que me... Bueno, pues voy a preparar, voy a buscar no caer en el conflicto, no detonar el conflicto en la otra persona, e insisto, con inteligencia emocional, tratar de medir la situación, no entrarle de a poquito. Prepararte, ¿no? No me voy a dejar llevar, no te permito mis botones emocionales. Exactamente. Porque dicen que los botones emocionales se tocan con algodones. Con algodoncitos. Y no te los presto, no te doy ese, ¿no? Te doy ese beneficio, ese... Digamos que voy a elegir mis peleas, voy a elegir mis batallas. A ver, si te gano esta pelea, ¿qué gano? Nada, pues ¿para qué la peleo? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Número cuatro, si es en el trabajo, es importante, gente, muy importante, familia, documentarlo. Si estás teniendo conflictos con alguien en tu trabajo constantemente, es importante de vez en cuando decirle al jefe directo, oye, estoy sintiendo con esta persona que está pasando algo. Oye, estoy sintiendo... ¿Puedes ir de acusón? Sí, puedes ir de acusón. Oye, como que me mira raro, oye, como que se queja mucho. Como que me vea la boca. Como que las boobies, como que no, ¿qué está pasando? Se va a leer de chismosos. Está de muy buen humor siempre con los demás, pero a mí como que me señalas. Y vaya, no es que te acuse con un... No, no, simplemente es te hago saber, jefe, que está pasando esto. Exacto. Lo documento. Una alerta. Y es una búsqueda de ayuda. Es una búsqueda de ayuda porque es un compañero de trabajo del cual el objetivo del común, del equipo depende. Y a lo mejor el líder tiene que intervenir. Y si puede, bueno, a lo mejor no ponerte a trabajar con esa persona que maravilla. Pero si tienes que, el líder puede... Y no vas de ataque, vas nada más a poner la alerta. Oye, creo que está sucediendo esto, es lo que yo siento. Exactamente. No voy a la pleito, no voy a nada. Ahí te lo dejo de tarea. Documentas. Nos falta uno más. Uno más. Enfréntalo. Enfréntalo y comunícate. Oye, Mauricio, cada que vengo aquí al programa, yo llego, todo el mundo me saluda, saluda a todo el mundo, y tú eres como que muy payaso conmigo. Es que sabes que cuando llegas no me caes tan bien. Puede ser, ¿por qué? ¿Por qué no lo arreglamos? Oh, no, no. Porque a lo mejor te caigo mal, es más, a lo mejor te choco. Pero ¿por qué será? ¿Por qué no investigamos? Tú me caes a toda madre. Bueno, es más, no me caes mal. O sea, ni bien ni mal. Pero debe de haber un algo que nos detonamos. ¿Y qué crees? Pues ya me invitaron a cada rato a venir. ¿Por qué no, en vez de sufrir, nos ponemos un café e investigamos qué pasa? Me gusta. Qué facilote eres, Mauricio. ¿Verdad que sí? Qué fácil eres. Es que esta degracidad llega y me dice, luego, luego, tiene un poder de convencimiento. Hay que doblo manitas. Hay que subrayar, familia, que los hombres, el género masculino, somos más sencillos en este tipo de cosas. Más prácticos, sí, cierto. Que las mujeres. Somos mucho más prácticos. Sí, pero hay mujeres que no son tan prácticas como la roña. Hijo, le vamos con ella. Gracias, Helios Herrera. Oigan, vengan al curso. ¿Cuándo? 2x1, 6 de septiembre, conferencia informativa, Poder de Vender. Entren, Poder de Vender y díganlo bien, sale el sol. 2x1, 6 de septiembre, Poder de Vender. Gracias. Y tú sí que tienes el Poder de Vender, aprovechas luego, luego. Es un cursazo, la gente que va ahí. Ahí vamos a estar acompañando a Helios. Uno para Helios y uno para mí. Vamos a arreglar ahorita. Se van a arreglar ahorita en la estacionamiento. Qué interesante tema, ¿no? La gente tóxica. ¿No te has dicho que está rodeada de gente tóxica? La gente conmigo siempre es maravillosa. Yo no tengo problemas de gente tóxica. Eres muy suertuda. Pero ¿sabes también quiénes son tóxicos? Los que etiquetan. No de pronto escuchas a gente. Este seguramente es nefasto porque tiene tatuajes. Esta porque es hermosa debe ser mala e interesada. Seguramente. Como un amigo mío que era médico, es muy ofendido porque siempre me preguntaban que si era abogado. ¿Y sabes por qué era? ¿Por qué? Porque tenía una mano más grande que la otra. ¡Ay! Los abogados, justamente. Los abogados son muy etiquetados. Los satanizan. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Así es. Abogánsters les dicen, ¿no? Eso está feísimo, Rony. Oye, pero hay unos que cumplen una gran labor y un gran servicio. Si no fuera por ellos, mucha gente no tendría recurso y justicia. Totalmente de acuerdo contigo. Y justicia es lo que necesitamos. Vamos a ver esto. Hola, mi nombre es Gustavo Alberto Peñas Camilla. Tengo 34 años de edad y soy licenciado en Derecho. Yo crecí en un ambiente musical. Mi papá en paz descanse alternaba con los panchos, con los haces. Fui un niño muy feliz, muy consentido. Me gusta bailar. Me gustaba jugar fútbol, fútbol americano. Donde pudiera yo desenvolverme y me sintiera cómodo. Yo tenía papitis. Me cuidaron mucho. Me supieron guiar. Con mi papá era de ir a jugar al deportivo, andar en bicicleta. Lo llegué a ver en algunas tocadas de música. Con mi mamá era hacer tareas, era la regañona, la que iba a ponerme a la escuela. Pero al final de cuentas, fui un niño muy feliz, con mis hermanos muy consentidos. De la amistad. Son cosas muy sagradas para mí. Nos normamos por principios y valores. Y la amistad es ya sea una relación, o matrimonio, o noviazgo. Se conjuga igual. Tienes que ser leal, comunicativo. Yo no doy cabida a la tradición. Tengo pareja. Es una mujer extraordinaria, una mujer que me impulsa. Yo creo que para enamorarse de alguien tiene que ser alguien que admires. Es parte de mi motor de vida. Es en quien pienso, me despierto y saco la primera sonrisa. Yo creo que no pude encontrar una mejor mujer en la vida. El mejor momento de mi vida, cuando culmine mi carrera, el poder llegar a una graduación, que te entreguen el diploma y el tener a mi familia, en este caso mamá, yo creo que es uno de los momentos más emotivos porque son metas que uno se pone. Yo me sigo preparando profesionalmente. Yo tengo ideales y dentro de esos ideales yo quisiera ir creciendo, irme preparando. Poder llegar a un lugar donde yo pueda hacer cosas por la gente, en verdad hacer cosas por la gente. Es padre ser una persona altruista. El momento más triste de mi vida es cuando falleció mi papá. Yo lo esperaba un domingo para ir a pasear, como lo solíamos hacer, y ese mismo domingo me avisaron que mi papá estaba en la cama de un hospital. Cuando lo fui a ver y se despidió de mí, yo supe que al siguiente día ya no iba a estar. Yo me fui a estudiar al siguiente día y por hacerse el destino me salí temprano y fue cuando recibí la noticia. Fue un momento muy triste, sin embargo, me dio mucha alegría que cuando lo despidieron no cabíamos en el velorio. Cuando lo enterraron, lo enterraron con música. Dentro de la tristeza me sentí orgulloso porque quiso decir que eso fue una gran persona y una persona muy querida. ¿Qué opino de las etiquetas? Son gente que prejuzga. Yo creo que una etiqueta es muy fácil poner, pero es más complicado llegar a conocer a esa gente y preguntarle oye, yo pienso eso de ti. Yo creo que para criticar a todos, para conocer a pocos. A mí me han etiquetado de muchas formas, entre ellas vendida y la más fuerte es corrupto. Yo le invito a todas aquellas personas que nos critican o que nos dan la etiqueta de corrupto que mejor se acerquen a conocernos. Nosotros no somos corruptos. Qué fuerte, ¿no? Una vida maravillosa, unos papás que la apoyaron, su papá muere, estudió mucho tiempo y demás, para que le digan corrupto. Bueno, de todas maneras, pues uno siempre tiene que, contra sus propios prejuicios, uno lucha. Si quieres saber si tu abogado es de fiar, pues agénciate con otro para que trate de corromperlo, a ver si se deja. Oye, el tema es no etiquetar, es conocer y no prejuzgar. ¿Estás de acuerdo conmigo, Roña? Sí, está bien, no poner etiquetas y no tener prejuicios, pero también tomarse sus precauciones. Totalmente. Yo no te voy a juzgar por estar así de bonita y hermosa. No, bueno. No te voy a juzgar. Y así tampoco, ¿qué? Tú me vienes aquí a presumir. Al que voy a juzgar es a Mauricio, a Pepe, a no, a Pepe y a Roberto, ¿los juzgamos o no? Por supuesto, a la picota con ellos. Vamos. Multiva es el banco. Presenta. Voy a juzgar para tu oftalmólogo, mi querida Pau. Oye, familia, para muchos cuando escuchamos hablar de inversiones creemos que es algo como muy lejano, algo que no está al alcance de nosotros, solamente para los empresarios o para la gente de mucho dinero. Pero según nuestro querido Alfonso Marcelo, eso es incorrecto y están al alcance de todos. Querido Alfonso, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Oye, ¿qué onda con las inversiones? Porque uno cree que es solo para gente de mucho dinero, grandes cantidades. ¿Es cierto o no es cierto? De ahí el tema de hoy y es que en realidad luego cuando estamos ahorrando, ahorrando aquí en el cochinito y está muy bien, pero llega un punto en que tenemos que invertirlo en algo porque recordemos que el dinero va perdiendo valor. Lo que ahorita puedes comprar dentro de un año ahora vale menos. Entonces, hay tres puntos súper importantes que tenemos que considerar. Que uno es la cantidad de dinero que vas a poner, es obvio, pues entre más pones, más rendimiento vas a tener. Otra es que antes de invertir necesitamos ver el tiempo. Entonces, saber si lo vamos a poner a un mes o a un año, pues obviamente hay diferentes tipos de inversiones. Y finalmente, la famosa tasa de interés, que entre mayor sea la tasa de interés es mejor. Yo te tengo una pregunta porque cada vez que escuchamos hablar de inversiones y puede que nos dé miedo a todos, dices, hay tal cantidad de oferta, llegas al banco y hasta miedo da. Dices, ¿para dónde me hago? Porque no entiendes. No entiendes nada. Y aparte, ¿qué tal si puedes perder dinero? Que es lo que siempre da miedo. Mira, y justamente ahorita que estamos hablando del banco, el banco es una muy buena opción. Luego me preguntan, ¿en qué banco? En donde tengas tu chequera. No te estreses. Es como ir al súper a comprar leche. O sea, la verdad es que sí hay diferencia, pero la mayor diferencia va a ser en el tipo de producto. Tenemos, por ejemplo, pagares bancarios, que es básicamente una deuda del banco. Vale la pena, con mil pesos, ya puedes, prácticamente cualquier banco te lo van a abrir, el pagare bancario. La otra es los fondos de inversión. Si hemos escuchado hablar de los fondos de inversión, ahorita no vamos a verlo tan extenso, hay más de 500 fondos en México, pero al final de cuentas, acércate a un asesor en un banco, alguna casa de bolsa y se puede. Por ejemplo, ahorita en el tema de la casa de bolsa, que todo el mundo cree que hay que tener un millón de pesos para poder entrar. Ahorita ya te abren una cuenta con 10 mil pesos. Tal vez no son los mil pesos, pero bueno, con 10 mil le juntas un poquito y ya de esa forma puedes abrir. Y ya empiezas a generar ahí intereses para ti. Y ya empiezas a generar intereses. Fíjate, aquí va un tip importante. Ahorita el CETE de 28 días, que lo hemos escuchado muchas veces, bueno, el CETE está más o menos al 7.75, aproximadamente. Y de ahí se va al año. Son rendimientos, ah, ese es un buen punto. Todos los rendimientos siempre son, los escuchamos al año, anuales. Entonces, tomemos esa tasa de referencia. Es bien importante. Cuando nosotros queramos ir a invertir, por ejemplo, al banco, ahorita le decía, pagaré bancarios, fondos de inversión, incluso los mismos CETEs que puedes comprar, tomen como referencia la tasa del CETE. Si un CETE te paga 7.75, entonces dice, bueno, menos impuestos y alguien te quiere ofrecer el 2%, pues, ¿qué vamos a decir? Oye, espérate, pues, es como que muy bajo. Entonces, de ahí empezamos a buscar algún buen instrumento y preguntemos, no tenemos que saber todo, es que ese es el detalle. Hay que preguntarle al asesor, vamos al banco, quiero saber en qué lo puedo invertir. Por ejemplo, hace dos semanas platicábamos acerca de seguros. En los seguros también hay seguros para inversión, ahí también se puede invertir. No necesitas la millonada, entonces puedes comprar un seguro para invertir, por ejemplo, a cinco años en el que estás depositando mil, dos mil, tal vez tres mil pesos mes a mes y de esa forma puedes tener un rendimiento de un 8%, nueve, tal vez diez por ciento, que es muy bueno. Otro punto importante también, también se vale invertir en poner un negocio. Entonces... Aunque a lo mejor es un riesgo un poquito mayor, ¿no? Pero puede también ser una ganancia mayor. Pero puede ser una ganancia mayor. Ahora, y depende del tipo de negocio. ¿Qué pasa si no necesitamos el millón de pesos para abrir un restaurante? Pero, por ejemplo, si tuviéramos un alapto podemos ser traductores, podemos ser consultores, tutores. Hay muchas formas que no se requiere tanto dinero, entonces con una inversión no grande podemos aprovechar para eso. Oye, pero también yo te quería preguntar porque ahorita estás hablando de CETES y KALAN y no sé qué y seguramente tú como yo no tienen ni idea de lo que están hablando. ¿Qué pasa? Si yo me acerco con algún asesor en el banco, ¿me va a decir lo que a él le conviene para tener la cuenta esa o si me va a decir realmente lo que yo quiero y voy a escuchar los riesgos y los beneficios? Bien, entonces, ¿qué podemos hacer o qué opciones tenemos? Vayan a dos o tres. No más, porque tampoco se trata de ver todo lo que existe, pues no tienes tanto caso, pero de ahí es como cuando cotizas. Normalmente cotizas una, dos o tres veces para saber que no te estén diciendo algo mal. Pero también, tampoco hay que saber todo. Es como si yo quisiera saber todo de la parte médica, pues no lo sé. Yo me acerco con alguien que sabe y me apoya. Pero para que quedemos claros, por ejemplo, lo que nos están diciendo es que si yo invierto 100 pesos, al año el banco me va a dar 7 pesos. Exactamente. De 100 pesos. Entonces, dependiendo de la cantidad que metas, tú vas a poder recuperar un poco más de dinero que el banco te va a estar dando. Entonces, siempre asegurarte que sea algo, dependiendo qué tan aventado seas, que sea algo seguro, porque también te puede bailar una inversión si es alto riesgo. Correcto. Podemos invertir a algo de más riesgo cuando es para más plazo. Por ejemplo, en el tema de las Afores invierten en acciones, ya se encarga alguien de hacer eso. Pero entonces, si nosotros vamos a invertir a largo plazo, recordemos, en un Afore tú le puedes depositar también de tu dinero extra. ¿Cuánto? Desde 10 pesos. Son inversiones muy pequeñas que nosotros para largo plazo, arriba de 5 años, podemos estar depositando y nos va dando un muy buen rendimiento. Claro, va a ser como montaña rusa, pero no importa. Si el dinero lo vamos a necesitar dentro de 5 años, ¿qué pasa si los primeros 2 nos va muy mal y los otros 3 recuperamos los primeros 2? Bueno, no pasa nada. Pero si tu inversión es para las vacaciones de Navidad, cuidado, ahí sí mejor en algún fondo de inversión de deuda o en el pagaré bancario que platicábamos ahorita o tal vez incluso los CETS. Pues yo creo que quedó súper claro, Rob, vamos a lanzarnos al banco a preguntar qué hacemos. Hay que ir, como tú lo dijiste, hay que invertir porque luego y hay que ahorrar. Claro, súper importante, no se les olvide eso. Las vacas placas y no hay cómo salir adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Continuamos. Bueno, ahora sí, Mauricio. Multiva es el banco. Presentó. Oigan, en esta mañana también tenemos a papachos y a papachos de calibre 50. Señores, señoras, atentos y atentas porque el próximo primero de septiembre van a tener una presentación en la Ciudad de México y en Sale el Sol tenemos pases dobles para ti, así que atentos, atentos al programa porque de eso justamente va a hablar la trivia que les vamos a lanzar. Y pasando a otras cosas, Cristian Chávez manda contundente mensaje a Mauricio Clax, se avecina pelea, déjenlo en paz, por favor, ya cada quien a lo suyo, los pájaros en el alambre tienen toda la información. Y recuerda también que esta mañana Alan Cid va a analizar la letra de quien tú quieras y te va a decir cómo es en los temas de pasión y en los temas de intimidad. Entra al Facebook y entérate qué necesitas hacer. 9.44 de la mañana y de aquí hasta las 12 del mediodía. Seguimos con más. ¿Qué harías si supieras que tu hijo nacerá con una enfermedad muy difícil de tratar? Pondremos el tema Sobre la Mesa con el doctor Pepe Bandera. Y en la cocina tendremos como invitado al chef Tavo Grajales que nos dará su receta de lasaña con vegetales. Mmm. El sol sale cuando nos deja ser parte de tu mañana. Sigue con nosotros. No, a ver, Mauricio, tú pásale. No, por favor, ven. Me quedé como luz maldada. ¿Ves qué madre? Es momento de picar la noticia con nuestro queridísimo Enrique Villanueva y con la Roña. Imagínense qué joya, bienvenido. ¿Cómo le va, joven? Bien, bien, bien. Pues aquí, de hecho, ya platicamos fuera del aire y su primer comentario fue muy alentador para mi persona. Te dije que era un joven de medio uso. Me calculó como... Me calculó... ¿Quién sabe si sea Flore? No es por nada. No, bueno, me calculó la mitad de todo. ¿De todo? Ay, no. También de aquello. Ay, no. Bien, ni modo. Eso está tristísimo. Ni modo. Medio uso. Medio uso. Sí, sí, sí. Yo creo que si me venden en parte, salgo ganando. Oye, pero noticias... No cruces la Buenos Aires. Exactamente, nada más. Noticias interesantes y justo mire que estamos hablando aquí con la Roña. Roña, ¿cuántas chaquiras puedes llegar a utilizar en alguno de tus vestuarios? ¿Es albur? No, 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 para nada. Sí, te juro que también no pensé. ¿Qué pasó? Entonces, esto es telepatía pornográfica la que tú y yo tenemos. ¿Estaremos enfermitas? Pues, no es culpa de él. Sobre todo, yo creo que un poquito sobre todo si estamos pensando que México acaba de romper el récord en chaquiras, ¿no? ¿Cómo? Exactamente, pero antes de que piensen algo más, vamos a ver. ¿Récord en chaquiras? A ver. Tres hazañas mundiales logra Guadalajara en un mes. El pasado 19 de julio preparó el mazapán más grande del mundo con unas 8 toneladas de dulce de cacahuate, mientras que el 12 de agosto se cocinó el hot dog más grande del mundo. Y ahora, en el marco del encuentro internacional del mariachi y la charrería, se consiguió el mosaico de chaquira más grande del mundo. Mide casi 82 metros. Se le arrebató la marca a Estados Unidos que tenía 71 metros. Puedo corroborar que llegaron a una cifra oficial de 81.55 metros cuadrados, que es un nuevo Guinness World Records title. ¡Felicidades! ¡Felicidades, Guadalajara! ¡Felicidades, México! Ahora son oficialmente asombrosos. Durante tres meses, unos 18 artesanos guiraritari de Jalisco y Nayarit estuvieron pegando 400 kilos de chaquira. Trabajamos todo, desde los seis años que ensartaban la chaquira, todo eso, pero fue divertido el trabajo. La mayoría vinieron de San Andrés Comieta. Fue un proceso muy bonito, muy cuidado, participaron familias, niños, por ejemplo, ensamblando la chaquira en un ambiente seguro, ensamblándola en estas varitas con las que los pegan y pasándoselas a sus familiares para que hicieran la colocación. También desde ahí hay una causa social de que estos jóvenes wixárikas puedan ir adquiriendo el conocimiento del arte. Entonces, fueron varias comunidades, la principal de una zona cercana a Mesquitic y ahí es donde buscaremos que los fondos que se consigan a la subasta vayan para la construcción de un aula. Y por eso decimos que es con causa social que los recursos regresen a la comunidad que lo elaboró. La gigantesca obra luce el diseño de esta edición 25 del Encuentro del Mariachi. En total sumaron 780 horas de trabajo. El mosaico permanece para admiración de tapateos y visitantes en la Canaco mientras es subastado. Podría evaluarse en un millón y medio de pesos. Los últimos 10 años la Cámara de Comercio ha propuesto y concretado una decena de récord Guinness que exaltan las tradiciones mexicanas como el mayor número de mariachis tocando juntos, el más grande número de escaramuzas realizando suertes charras, el mayor grupo de gimnadores trabajando agave o el ballet folclórico más grande del mundo por citar algunos. Para Imagen, Adriana Luna. Está interesante, yo había oído que una novia cuando se vaya a casar, ¿qué opinas, Roña? Tiene que ponerse una chaquira en el vestido en algún lado por cada pecado que haya tenido en su vida. Bueno, pero es contigo de escrinolinas, ¿no? Pero te habrá alguien que tendrá que ir como de China poblana. Siempre ha habido, siempre ha habido. Y tu familia me ha dicho. ¿Cómo sería tu vestido, Roña? ¿Cómo sería tu vestido? ¿Mi vestido de qué? ¿Y estaría lleno de chaquiras o no? A mí me encanta el bordado, mira todo lo que me hacen a mí, Alfredo Rodríguez me hace esta ropa. Precioso. Sí, sí, sí. El bordado mexicano, por ejemplo, en la región del sureste, en Campeche, en lugares así, hacen unas maravillas, hacen obras de arte, literalmente, y todo esto demuestra cuán machos son en Jalisco. Arte, arte huichón. Oye, pero ¿sabes qué? Retomar ahorita a este tema. Esto me gusta mucho porque se queda para siempre, se queda como un gran mural, como una obra de arte que puedes ir a apreciar, que puedes ir a disfrutar. Que lo hicieron en familia, Mau, me encantó que iba toda la familia a hacerlo y que participan. Un trabajo colectivo, así es. Y además, pues habla de la cultura de México, que es riquísima, y además le ganamos un récord más a Estados Unidos, que bueno, también por ese lado nos da mucho gusto. Y algo que también me da mucho gusto, ¿qué pasaría si yo les preguntara que adentráramos a las personas que tienen algún tipo de deficiencia auditiva a la música? Es maravilloso, ¿cómo lo hicimos? Una mujer que se llama Daniela Navarro, que es nuestra rifada del día, está tratando de hacer una traducción a través de señas y les vamos a tener parte de su trabajo, les lleva música a los sordos. A ver. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hola, me da muchísimo gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Daniela, mi seña es esta. Yo soy licenciada en la carrera de comunicación y actualmente soy intérprete de lengua de señas mexicana. Yo me dedico a los sordos especialmente, tengo un proyecto que se llama Escucha tus manos. ¿Qué hago? Bueno, es música, traduzco la letra en lengua de señas para acercar la música a las personas a las personas sordas y que puedan tener como esta experiencia, ¿no? Que empecé con Instagram, después YouTube y ahorita ya pues hemos participado en algunos conciertos, nos han invitado algunos artistas a cantar, principalmente aquí en Querétaro, pero también hemos tenido algunos proyectos en la Ciudad de México. El tema de la música para las personas sordas a veces es difícil porque, bueno, sabemos que no escuchan, pero lo que sí hacen es sentir las vibraciones, sobre todo, de cada beat, de cada canción. Entonces, bueno, la persona sorda lo que hace es ve, copia los movimientos de baile de la persona oyente, siente las vibraciones de cada canción y yo le ayudo a que entienda la letra. Es importante que para podernos comunicar con la persona sorda, lo único que hace falta es que los oyentes aprendamos señas. Eso nos ayuda a erradicar la discriminación. ¡Qué locura! Y tanto que hablamos de la inclusión. Exactamente. Aquí la palabra es inclusión, exactamente, nos está enseñando esta niña que en lugar de separar las personas que los que no ven, los que no escuchan y demás, no, al contrario, hay que integrarlos. Además, recordemos Beethoven todas las obras que escribió cuando había perdido gran parte del oído. Entonces, eso nos habla de mexicanos que están haciendo algo y que esta causa nos debe de ayudar y nos debe de enseñar que en lugar de separar hay que incluir. ¡Mexicanos chingones! Exactamente. Eso es tener verdaderamente un talento, porque el talento no nada más es una habilidad práctica, es tener la idea. Eso es el principio de todo, eso es el talento. Muy bien, el exacto. Tener la idea y ejecutarla desde luego, porque hay quienes tienen la idea y no la ejecutan. Bueno, hay gente que está hecha nada más para soltar las ideas y hay gente que están hechas para ejecutarlas. Desarrollarlas. Pero bueno, desarrollarlas como sea, pero desarrollarlas. Cierto. Ante tantos talentos malos que hemos tenido estas últimas semanas, en las noticias, qué mejor que estos talentos buenos. Gracias, gracias. Gracias, Jorge. Gracias. No, ¿de qué? Porque a mí era que trajo esto tan bueno. Oye, ¿pero tú ya te vas o qué? No, está bien, aquí estoy, ya sabes. No, recuerda nada más este sábado te vas a presentar aquí en la Ciudad de México. el 25 estoy aquí en el foro del Tejedor. ¿Y luego? A las 9 de la noche y luego el 31 me voy a encenada. Vamos a hablar sobre la Matrix, ¿tú crees? Hombre. Porque es un evento sobre ciencia y hay matrices de muchos niveles, una de ellas es el tiempo, por ejemplo. Claro. La matriz que nos dice si somos jóvenes o si somos viejos o si lo disimulamos, ¿verdad? Oye, me encantaría tener más tiempo para que nos expliques todo, pero el tiempo de la televisión nos come. Vamos, a los pájaros en el alambre. Roña, gracias Enrique Villanueva. Gracias, pajaritos. Gracias, vamos querido. Los espectáculos antes que nada y aquí en Sale el Sol. Ana María Alvarado, ¿qué nos tiene? Pues fíjate que hubo un evento, ayer estuvieron la guapísima Bárbara de Regil, también Cristian Chávez y vean todo lo que nos platicaron. Bárbara de Regil confesó estar en contra de los famosos retos en redes sociales que han puesto en riesgo la vida de las personas. Pero retos buenos, no retos de bajarte del coche a bailar y arrascar tu vida y la de los demás. Me choca eso. El que lancé yo es un reto de intentar algo con tu cuerpo, algún reto con tu cuerpo de ejercicio. Me siento muy contenta porque yo comparto cosas que creo que nutren la vida de los demás. O sea, yo dejé de seguir a Chavas que de repente enseñó buenos días, buenas tardes y así yo, ay, no me enseña, no me está dando nada más que envidia dejar de seguir. La Agua Pactriz aseguró que las redes sociales pueden ser un juego peligroso pero que ella buscara ofrecerles a sus seguidores los mejores consejos para llevar una vida saludable. Yo creo que las redes es o muy peligroso o muy padre. O te llena de envidia o te llena de vida. Entonces, yo trato siempre de llenar un poquito el día como ahí te hago una receta, ahí te hago un consejo del día, sé fuerte, tú puedes, si yo puedo hoy soy mamá y ya estoy trabajando también. Entonces, qué padre que la gente lo tome de esa misma manera que como yo se lo soy. Cristian Chávez habló de la polémica que ha causado Mauricio Clark al decir que la homosexualidad es una moda. Yo no me meto con la opinión de nadie y creo que es lo que decía, al final hay que respetar si él se siente feliz y él siente que ha cambiado, maravilloso, le mando todas las bendiciones. A lo mejor no compartimos las mismas ideas pero compartimos el mismo corazón. Pues soy libre, la libertad creo que es algo que no lo pagas con nada, o sea, puedes ser el más famoso, tener el más dinero del mundo pero si no eres libre no eres nada. Entonces, para mí el poder ser libre y el poder ahora hacer personajes que no son gays y regresar y si quiero hacer un personaje que es gay también lo puedo hacer es un gran avance no solamente para mí. La primera actriz Verónica Langer habló de lo que significó para ella trabajar con Verónica Castro en una famosa serie donde nació una bonita amistad. Nunca había coincidido con ella. Ella es una gente muy linda, muy abierta y nos llevamos bien las dos somos Verónicas entonces sola toca ella, toca ella, toca ella y es muy cariñosa y es muy buena compañera y te apoya y te opina y se hace un trabajo muy padre. Soy Omar Arqueta disfruta la vida cuando sale el sol. Me acoició con Bárbara de Regil porque luego hay ratos muy estúpidos eso de bájate del carro a camión y déjalo andando Sí, pues aunque se haga viral y sea divertido sí hagan todo lo que quieran menos lo que ponga en riesgo su vida ¿no? Y la de los demás y la de los demás o sea, te quiere suicidar tú suicídate los demás y luego luego hay unos que se tienen que meter una cosa por la nariz sacarla por la boca no, está muy grueso sí, no hay mucha ociosidad El próximo lunes del águila bienvenido muchas gracias por tenerlos de verdad muchísimas gracias por invitarnos este exacto el 3 de septiembre estrenamos estamos pues muy emocionados nos dijeron sus compañeros que vinieron que son dos familias ustedes son de la otra familia de los contrarios de los contrarios los mejores nosotros somos los mejores nosotros somos parte de la familia Herrera que está conformada por Fernando Changuerotti que es nuestro padre Carlos Alberto Herrera Gabriela Roel hace nuestra madre Alejandra Müller la sobrinita y nosotros dos somos hermanos mi hermana Brenda y ustedes esta familia que busca que pelea en que están atrapados santo Dios bueno lo que pasa es que la que está atrapada es el personaje principal que es África Zavala que por azares de su propia vida se encuentra con nuestra familia y pues mi padre que es un gran empresario muy importante de la Ciudad de México pues digamos se confabulan como para atacar a la otra familia que son como nuestros rivales nuestros rivales a ver pero vamos a dejar algo muy claro antes de que empiece atrapada al aire porque a mí no me gusta decir mentiras el personaje de África Zavala sí o no es una ratera sí lo es ok ahora hasta que la ratera va a ser la buena sí o no es una ratera de guante blanco nada más le roba a ricos muy ricos sí es como una especie de Robin Hood exacto o como el Vester por favor se me rompe el corazón este y bueno entonces llega a nuestra familia y lo que hace ella más bien es desenmascara todo lo que hay atrás de estas grandes y poderosas familias poniéndolo más o menos en un estereotipo porque pues no todas las familias son así obviamente de lo que pasa atrás del poder y entonces descubres que nuestros personajes pues más allá de ser los hijos modelo que salimos en las revistas y somos súper famosos y tenemos muchísimo dinero y caballos y no sé qué pues somos personas con un trasfondo dañaditas o sea son los juniors ustedes nosotros somos unos juniors problemáticos muy problemáticos oscurones son personajes muy humanos hasta cierto punto pero la mamá es la débil o la mamá que Gaby Roel que personaje la mamá es la mamá o sea en este caso la verdad es que el personaje de Gaby es la el patriarca de la familia es Carlos Alberto Fernando Changuerotti y entonces la contraparte es medio sumisa es un poco más no diría sumisa pero sí la contraparte tiene carácter pero es exacto la contraparte es la que le da estabilidad a la familia que lo que pasa en esta historia es que arranca justamente cuando todo se descontrola con la visita de esta chica que viene a cambiar la historia de ambas familias y cuantos juniors no hemos conocido por ahí los lores y las ladies por ahí gracias por estar en esta que es su casa que les vaya muy bien estamos muy contentos muy emocionados de esta nueva propuesta televisiva que a partir del 3 de septiembre 9.30 de la noche estaremos viendo así es muchísimas gracias a ustedes pero quédense porque hoy a la una de la tarde de primera mano les vamos a presentar el hijo mayor de Juan Gabriel que es adoptado Alberto Aguilera Jr va a sacar un libro confesando su vida al lado del vivo de Juárez y Silvia Urquidi nos revela esto ya se lo pedí ya se lo pedí a Junior que quiero quiero leerlo pero yo yo veo un odio muy grande fíjate que Junior como le dicen se va va a pasar a ese sector poblacional de los que han escrito más de los que han leído francamente no sé que pueda contar en el libro que no se sepa de Juan Gabriel pero bueno además tremendo agarrón que se dieron Lucía Méndez y Laureano Brizuela en un programa el ángel del rock se defiende en de primera mano todo esto y mucho más en punto de la una de la tarde de primera mano va a estar con ustedes Laureano Brizuela ahí nos encontramos ahí se va a ir a defender en vivo y a todo color eso no sé pero qué bueno que me lo estás informando amiga que en mi programa viene mi querido ángel del rock Laureano pues qué bueno porque la Méndez se le fue duro a la yugular Lucía Leticia para que andas haciendo esas cosas gracias Anita a ustedes ahorita regresamos gracias gracias a ustedes el sol el sol el sol el sol navegamos en la misma dirección sale el sol ay familia el sol sale cuando de pronto viene un chef tan guapo tan joven tan talentoso bienvenido Tavo muchas gracias querida luz me urgía que vinieras para que le enseñaras a la roña a cocinar porque se le queman los huevos ¿cómo es posible? ¿verdad el agua? ¿cómo es posible? el agua te lo prometo es el material del vestido no se espante no verdad mi querida luz vamos a preparar una lasaña de vegetales primera semana de clases hay que tener a los niños fuertes si es cierto y no les ha pasado que en casa es como difícil darles de comer verduras a los niños esta receta es básica y es muy fácil y se las van a poder dar a los niños sin que se enteren que son verduras ¿tú crees? te lo prometo yo lo voy a hacer en casa y luego te digo si si fue real vámonos con los ingredientes vámonos número uno hoy traje espinacas champiñones fileteaditos berenjena picadita en cubos la cebolla procuren que los cubos de la cebolla sean del mismo tamaño que la berenjena a mi la berenjena de chiquita no me gustaba te voy a decir una cosa la berenjena es una verdura que tiende como a picarnos es una cucurbitácea es una cucurbitácea es cierto ella nos hace más cultos nos hace más cultos por supuesto ay tabo tabo está re bonito ¿verdad? sí es cierto está bonito el tabo está guapísimo tabo eh que te ponga aquí al lado mío la roña por favor bueno tabo también tabo tijoncito también un poquito eh también te me tienes que poner a dieta eh pero por eso vamos a hacer este platillo tan sano ¿a poco nota? una mentada me podría soltar se te nota que tienes ganas oiga en termino zanahoria y brócoli previamente cocido láminas de pasta de lasaña queso y crema perfecto como no es la culpa eh sí es cierto la culpa no la tengo y ahora tienes tú es mi platillo favorito por eso vine ¿sabes por qué es mi platillo favorito? ¿por qué? cuéntame porque es lasaña aña caña o sea como tú la roña bueno ni un platillazo para ese mal chiste estuvo bueno eh a mí sí me gustó por favor aplaudan a la roña y sofisticado comienza ahora qué crees no es ninguna hazaña hacerla ¿no? no oiga me van a tirar mis cosas ay perdón por favor para acá vengan conmigo oye a ver entonces ponemos aceite de vegetal vamos a poner aceite de vegetal ponemos la berenjena la berenjena muchas veces resulta ser un poquito ácida ¿cómo lo vamos a lograr? vamos a ponerle una pizca de sal a la berenjena antes de prepararla ok si hubiera sal ¿verdad? imagínate que aquí hay una pizca de sal así ahí está agregamos la cebolla en cubos y la vamos a sazonar tantito tú no te muevas porque tú vienes en viva yo recojo aquí anda voy a lavar eso niña no estés molestando a mi reina ¿eh? sí soy yo fui reina cosa que tú no viste soy con la primera reina de México ¿eh? reina no es mal que te dije gordo ay ya qué rencoroso querida voy a agregarle a la berenjena y a la cebolla mi salsa de tomate ¿para qué? porque esto es una lasaña ¿no? sí es cierto está bien enojado Tavo no, así es no coman la berenjena te va a hacer daño me está albureando yo hace rato ¿verdad? yo no te estoy albureando me está albureando y no me estoy dando cuenta Luz María ayúdame por favor te defiendo no te estoy albureando y te estás dando cuenta de algo que no estoy haciendo déjame déjame ya se defendió Tavo déjame Luz María me ayudas a montarla previamente vamos a ah me van a montar a mí me pusieron una tarea me pusieron una tarea me venís a cara de yegua señor productor vamos a montar nuestra nuestra lasaña a ver vamos a ponerla más chiquita la pasta de lasaña no la tenemos que cocer previamente ya viene precocida y en el horno con los jugos que tienen nuestros vegetales se va a ablandar solita usted montela si está muy larga cortela yo te ayudo es una obra de arte es una obra de arte mi querida voy a agarrar mi zanahoria y mi brócoli previamente cocido y voy a poner una primera parte ya dice como está bien cocido si super y esto es para engañar a los niños para que coman verdura exactamente muy bien ¿tú comiste verduras de chiquita? yo mucho se nota mucho nabo y al mismo tiempo voy a agregar mis berenjenas con cebolla y mi salsa de tomate la salsa de tomate la pueden cambiar Tavo se nota que no eres papá no me señales que se te va a sacar el dedo Facebook Live tampoco no denme la razón yo no sé que Tavo no es papá yo no soy papá yo soy papacito mamacita yo soy papacito es que ¿sabes qué pasa? a los niños cuando como que mueles la verdura o la haces en picadillito así chiquitito primero mueles la verdura y luego viene el chamato eso también eso también señor productor vamos a invitar a otras personalidades a la cocina por favor ya me salió lo vivo tú causas mucha fricción no 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 a mí no me sale lo vivo ¿verdad que causas fricción? esto no por favor esto no es fricción déjame salvar este momento esto es un pañal que gelatiniza los líquidos ¿qué pasó muchachos? Pero ya te acabaste, ¿verdad? ¿Cómo estás? Nada, muy bien tú. ¿Vienes aquí alcahuetismo? No, es que quiero ver cómo está la ceña. No me va a dejar terminar. No, vamos yo así. Vamos a ver. Continúa, Tavo. Por favor. Continúa, Tavo. Quiero mi close-up. Exacto. Continúa. Voy a agarrar las espinacas. Las espinacas. Y las vamos a colocar. Las voy a colocar. Él quiere su close-up. ¿Qué? Estoy viendo. Pon atención, Roña, porque tú nunca cocinaste. Nunca cociné. Para eso tú realmente siempre. Sí, sí, ya sé. Voy a agarrar mi chamba. No como Paulina, ¿verdad? Paulina, Paulina es una vaga que no hace nada. ¿Verdad? Compra comida y le dura 15 minutos porque sus hijos comen todo. Termino. Ok. Terminé. Voy a poner crema. A todo el mundo le gusta la crema. Pues sí, a ti también te encanta. A mí también. A mí, ¿verdad? Delicioso. Queso. Queso, babas. Generosamente le colocamos queso rallado. Queso rallado. Cualquier tipo de queso manchego, tipo mozzarella. A mí no usamos la media crema. Puedo también ponerlo negro. Y al horno. ¿Dónde está mi horno? Y ¿cómo quedó tu lasaña? Fíjense nada más. No te lo vayas a comer, te va a hacer daño. A ti también. Te ayudo. A ti también. Vámonos, por favor, mi querido Mauricio. A ti te hizo daño hace muchos años. ¿Está hirviendo? No, no seas argüendero. En mi pueblo le dicen argüendero a esas personas, ¿eh? Sí, Mauricio. A ver, chef. Chef, te estoy ayudando, chef. Roña, todo tuyo. En mi pueblo le dicen argüendero. Yo voy a salvar este momento. Roña, todo tuyo. Déjalo, Tavo, Tavo Ludo. Tavo Ludo. Hoy Tavo Ludo. Yo no sé cómo acabó. Te vas a tener que cambiar el nombre, Tavo. Vamos a hacer unos cortes muy correctos. No, mira, a mí no me hables por lo bajo, ¿eh? No me toques. A ver. Ayudo. Ok. No, qué difícil, les reprueban todos. Ah, sí, ¿tú crees? Oigan, es que, pues es que hay ciertas palas especiales para... Ahí está, mira. A ver, dame mi plato. Ay, Tavo, por eso no me invitan. No te me quedas con hambre. Ay, Tavo, se te salió el relleno. No me digas, por eso huele feo. Suele suceder. Se le salió el relleno. Hijo de... Bueno, Mauricio, tú que no comes verduras, vamos a ver si haces la prueba como si fueras un niño. Pero la lasaña, la lasaña siempre es bienvenida. En la cabina quieren, ya me dijeron. Con o sin, o como sea, perdónenme ustedes. Ahí le voy. Andale, pues. Mauricio es muy buena referencia. Siempre le gusta lo que yo hago. Yo que tú, te juro, te juro que casi nunca como verduras. Ya sé. Ya ves, es para los niños. Súper rico. ¡Bravo! ¡Prueba, Ronya! ¿Qué dijo? No, si no acepto regalos de las monjas poblanas, menos de Tavo. No, perdóname. Pero no es un regalo. A mí me hace que diga envenenar muchas veces. Esto no fue un ring de box, esto fue la cocina de Tavo. Gracias. ¡Ándale! No me digas. Aquí no tenemos regalos, pero sí tenemos apapachos. ¡Ah, sí, sí, sí! Es que ahí les va ahora sí la primera pregunta de la Apapacho Trivia. ¿En qué país prohibieron el uso de los celulares a los niños de primaria y de secundaria? Lo dijimos al principio del programa. Recuerda, recuerda que el concierto de Calibre 50 es el próximo primero de septiembre. Así que muy atentos a las dos preguntas que nos faltan. Y también, más adelante va a estar con nosotros Fernando Carrillo porque tiene una invitación muy, pero muy especial para todos ustedes que no se pueden perder. Así que, señores, 10, 18 de la mañana y de aquí a las 12 del mediodía. ¡Seguimos! Pues sí, definitivamente, terminaron los días de Leo. Y este miércoles le decimos bienvenido a Virgo. Pero, bueno, ¿quieres saber qué caracteriza a los nacidos bajo este signo zodiacal? Raquel Itik nos lo va a contar. Vamos a ver. Del 23 de agosto al 22 de septiembre tenemos el mes de Virgo. Los virguianos son gente muy detallista. Es gente que usa mucho la mente porque está conectada con el planeta Mercurio, que es el planeta de la inteligencia y de la comunicación. Y, aparte, son muy racionales porque es un signo que está conectado con la Tierra. Es un planeta de Tierra, es un signo de Tierra. Y con esta razón y con esta mente es gente que es juiciosa, crítica y analítica. Ellos analizan todo lo que sucede y eso los hace ser muy introvertidos y muy callados. Pero son muy serviciales, muy activos y ejecutan. Les encanta el orden, la limpieza, la rutina. Para ellos es muy importante tener todo marcado. ¿Qué va a pasar después? Y se guían mucho precisamente por esos ritmos y esa rutina. No les gusta romperla. Y vienen a ayudar a los demás y a servir a los demás. Y son gente, como dije antes, que les gusta mucho el detalle. Son muy metódicos y muy ven hasta las cosas más pequeñas. Lo que los hace excelentes organizadores y les encanta la limpieza. Algo que viene a aprender Virgo es ser más paciente, más tolerante y entender que el mundo es perfecto como es, con sus imperfecciones. Les encanta la perfección y son muy exigentes. Entonces ahí tienen que inyectar un poco más de misericordia y ser mucho más llevaderos y más flexibles. Sin embargo, son muy detallistas y sí tienen esa conexión con estar en el servicio de preocuparse por los demás. Como regalo, está increíble regalarles una agenda, un bonsai, un rompecabezas o inclusive algo que tenga que ver con organización. Como esos cajones, esas cajitas. Les encanta. Oigan, ahora 10.27 de la mañana y esta mañana vamos a poner sobre la mesa un tema muy importante. Va a ser una mesa un poco diferente con el doctor Pepe Bandera. Y es que nos acompañan en esta mañana Mateo de Jesús Márquez y su mamá Arianna Juárez, a quien les damos la más cordial bienvenida. Y están aquí porque vamos a hablar de algo que están viviendo en este momento en carne propia y me encantaría que el doctor Pepe Bandera nos explique exactamente de qué vamos a hablar, Pepe. Primero que nada, bienvenidos. Qué bueno que están. Saludo a la cámara ahí enfrente. Desde Jalapa, Veracruz. Nos visitan esta mañana. Todo un esfuerzo haber venido hasta acá. Gracias. No, gracias a ustedes. No, pues ahora esperemos que este esfuerzo sea de vuelta porque siempre platicamos de enfermedades aquí en la mesa, pero cuando te toca a ti una enfermedad rara, como le pasó a Mateo, es súper diferente porque entonces tú ya eres la estadística. ¿Qué importan las miles de personas que no? Lo que tiene, lo que tiene, ¿tú sabes cómo se llama lo que tienes? ¿Puedes decir? Tiene una cánula. Tiene una cánula, pero ahorita les voy a explicar. Lo que tiene es un linfangioma cervical. ¿Qué es esto? Hagan de cuenta que nosotros tenemos toda una red de ríos por adentro de nosotros que son vasitos de limpa por el sistema linfático y aquí a él se le hicieron unos lagos gigantescos de limpa. Entonces, estos salen desde que es chiquitito. Este te lo diagnosticaron, ¿cuándo? Al quinto mes de embarazo. Al quinto mes del embarazo se lo detectaron a Mateo. Y entonces, ¿qué te dijo el doctor? Bueno, del primero al quinto mes de embarazo fue un embarazo normal, como cualquier otro. Y al quinto mes fue donde en el ultrasonido salió que él tenía esta malformación. ¿Y qué te dijeron que había de opciones de tratamiento? Pues del quinto al noveno mes fue diagnóstico tras diagnóstico que pues él no iba a lograr nacer, que él no iba a vivir, que podía morir en el vientre o morir al nacer por el tamaño de la malformación que él tenía. Y bendito Dios, pues él nació, nació en el puerto de Veracruz. Y pues de ahí nos mandaron aquí a Ciudad de México. Estuvimos mes y medio aquí en el hospital siglo XXI. Y pues estamos muy agradecidos también con los doctores de ahí porque le salvaron la vida. Hay que explicar que este tipo de tumoración es una tumoración benigna, pero el problema es que obstruya la vía respiratoria los tubos por donde respiramos. Él lo tenía también de este lado. Así es. Y ya se lo lograron quitar. Y por eso que tienes esta cánula. Enseñale, levanta tu cuello. Él ya está súper acostumbrado. Eres más doctor que yo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, él respira a través de esta cánula, aunque puede hablar también. Se llama una tracheostomía. Y trae su mamá, que ya te volviste una experta, en aspirarle las secreciones. Por eso, ahorita, antes de que entramos, le pusieron una canulita para aspirarle las flemas. ¿Verdad que no queremos tener? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? Porque hay que hablar de la parte humana. Exacto. ¿Qué preguntas se les ocurren? ¿Cómo enfrentas esta enfermedad? Porque si al final del día te dicen, oye, ¿sabes qué? Lo mejor es que tu hijo no nazca. ¿En qué momento tomas la decisión y dices, a ver, a ver, a ver, a ver, es mi hijo, yo tengo la decisión y yo quiero que este niño venga al mundo y yo quiero sobrellevar y vivir con esta enfermedad, pero con mi hijo vivo al lado. Así es. Bueno, fue una cuestión muy difícil entre mi esposo y yo, porque sí nos lo llegaron a plantear. A plantear. Pues es lógico, como médicos tienen que decirnos cuáles son las situaciones que se pueden presentar. Y pues él y yo decidimos que hasta donde Dios nos permitiera tenerlo a él. Y desde ese momento lo decidimos y pues hasta ahorita el milagro aquí está. Y hemos estado muy sujetos de Dios, hemos tenido mucha fe. Y sí ha sido muy difícil, muy difícil, pero esta aventura nos ha enseñado el milagro del día a día. Eso es importantísimo, Ariana. Hablas de Dios y desde luego hay que sujetarse a Dios, hay que tener fe y demás. Hay muchas personas en casa seguramente que están pasando por un muy mal momento también. ¿Qué más necesitas para cerrarte y confiar que todo va a estar bien, para sacar fuerza? ¿Qué se necesita? ¿Qué necesitamos las mujeres? Pues necesitamos afrontar las adversidades como vienen y pensar que lo que vivimos no es lo más difícil, que podemos salir adelante y sí nos podemos caer y llorar y preguntarnos por qué nos pasa esto, pero al otro día levantarse y decir, hay que continuar porque hay salida para todo y hay solución y si se cierra una puerta se abre una ventana y se abren muchas. Gracias a Dios. Y en este proceso me imagino que obviamente la operación, no sé si necesita tratamientos, debe de ser algo muy costoso. Así es, es correcto. ¿Cómo ha sacado los recursos? ¿O si es que Matt necesita en este momento de algún tipo de ayuda donde podamos donar, donde podamos tener algún tipo de acercamiento hacia él? Cuéntanos acerca de esto. Pues nosotros tenemos una gran campaña, se llama Ayudando un Guerrero, así estamos en Facebook. Ya llevamos cuatro años con esta campaña, desde que aquí en México nos dijeron que ya no podían seguirlo operando. Por otros papis que estamos, hay grupos de papás que tienen hijos con este tipo de padecimiento. Una mami de aquí de México me habló del Hospital de Niños de Cincinnati, lo investigué y pues es especialista en malformaciones vasculares y fue como mi esposo y yo decidimos, va, nos aventamos este paquete y vámonos. Entonces lo planteamos a nuestras familias y con nuestros amigos y decidimos hacer esta campaña. Nos han ayudado mucho en nuestro estado, en otros estados de nuestro país. La gente se ha unido maravillosamente a nuestra causa y ya llevamos cuatro visitas al Hospital de Niños de Cincinnati que le han realizado estudios, procedimientos y en diciembre pasado lo operaron, le retiraron de este lado de su rostro. Él toma un tratamiento que se lo, se lo, este, se lo dieron allá, se llama Cirolimus, el medicamento que él toma. Que lo que hace es como aplastarlo y pegar. Así es. Como hagan de cuenta que traigo aquí esta bola que traes y se la aplastan y se pega. Así es. Pero lo que sigue es operarlo para que se te quite esta otra bola que traes encima y ya quedes perfectamente bien y puedas respirar bien. Hay que comentar que aquí la producción te van a dar tus boletos de avión para tu siguiente visita. Muchas gracias. Pero queremos invitarlo a toda la gente que nos está viendo. No, Mateo, ¿qué le dices a la gente? Vamos a decirles que nos echen la mano, ¿no? Dile, Mateo. Sí. Tiene pena, tiene pena. Mateo, sin pena. Porque creemos que no iba a ser penoso. ¿Es doloroso para Matt esta enfermedad? Pues no. Si se llega a caer, a pegar, sí se le inflama. Incluso las infecciones que le dan a él se le van directo a linfa. Entonces, sí, se le inflama, le duele, le da temperatura y hay que internarlo. Ariana, ¿sabes qué es maravilloso? Ahorita comentábamos antes de entrar al aire cómo veíamos tu sonrisa, tu cara, tus ojos de esperanza, más también feliz. Decía, yo no me quería levantar temprano, pero aquí estoy. De verdad, creo que es momento, ustedes, familia en casa, nosotros aquí en el estudio, que abramos nuestros corazones ante estas historias, de verdad. Ver cómo padres de familia están en la delante, están ahí el día a día, como dice Ariana, el milagro del día, del día a día. Entonces, vamos a sumarnos. Yo quiero que nos des o una cuenta, o cómo podemos, porque la gente que está en casa, los médicos que se puedan sumar, todos los que podamos aportar, ¿cómo le hacemos de verdad directamente? Sí, 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 qué buena onda. Facebook, ¿no? Facebook, Ayudando a un Guerrero. Su número de cuenta, sí lo puedo... Claro, claro. Es Bancomer, a nombre de Mateo de Jesús Márquez Juárez, 298-2729-024. Ahorita yo lo voy a pasar en redes sociales. Vamos a poner en las redes sociales para que lo retuiteemos todo el mundo, y vamos, todo peso cuenta, ¿no? Oye, y sabes una cosa, a Mateo le da mucha pena, pero a mí no, o sea, de verdad, hay que ayudarnos como comunidad, y el día de mañana podemos ser nosotros. Así que hay que apoyarnos, hay que ayudar, y hay que ser unos buenos compañeros mexicanos. Increíble. Oigan, y ayudar a quien sea, siempre a coger una causa, pero yo les voy a pedir un favor, ahora que estés ya todo bien, ¿vas a volver a venir? Enseñarnos a presumir. Ah, tienes que, claro, nos va a dar mucho gusto. Muchas gracias. Entonces, vamos todos a unirnos en Twitter y en las redes sociales a echarte una mano. Mateo, mil gracias por venir. Chócala, papá. Aquí siempre vamos a apoyar a este guerrero y a todos los que lo necesiten. Un aplauso para Mateo. Gracias, gracias por venir. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Es un apasionado perdido o un témpano de hielo. Nuestro experto en grafología te dirá cómo averiguarlo a través de su letra. Si vivir dándole gusto a los demás te está matando, checa los consejos de Mario Reyes para transformarte en tu propio salvavidas. ¿Cómo superó Silvia Pinal la muerte de su querida Viridiana? Tendremos la verdad oculta. Lo que crees es lo que creas. Cree que eres grande. Llega el momento A ver, sabiendo que estás necesitando Laboratorio presenta Tu Oreo de siempre, ahora más grande. Bienvenidos a nuestro laboratorio. Esta mañana invité a Paulina Mercado porque es tu día libre. Vamos a preparar, chula, unas paletas heladas, por supuesto, con olio. Qué delicia, qué joya. Porque aparte, hijo, le tienen como que más sabor, ¿no? A ver, va a tener más sabor, más chocolate porque es tu Oreo de siempre, pero ahora más grande. Entonces va a tener más de todo. ¿Te late si comenzamos la receta? Ustedes en casa la pueden hacer, diviértense con sus hijos, solos, con quien quieran porque es deliciosa. Vámonos con los ingredientes. Mira, necesitas dos paquetes de 190 gramos de queso crema Philadelphia Light, media taza de yogur natural sin azúcar, media lata de leche condensada, 12 piezas de galletas en trocitos y 10 piezas de galletas enteras. Qué delicia, ya quiero probar. Ya, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer es aquí ya tenemos la mezcla de lo que ya les dije. Le vamos a poner, chula, las galletas en trocitos, pero déjame pruebo. A ver. Pero vamos a hacerlo con eso para que crean que somos bien sofisticados. Sí somos sofisticados. Es una receta súper sencilla en casa, de verdad. Es que a mí me encanta. Yo no puedo dejar de comer las Oreo nunca. A mí me encanta. Oye, ¿sabes qué? Que a mis hijos les encantan. Tengo que comprar toneladas de galletas Oreo porque verdaderamente se acaban en mi casa rapidísimo. Te digo algo genuinamente. Yo no conozco a alguien que no le gusten estas galletas. Son maravillosas. Y ahora más grandes, pues las disfrutas más o menos. Te voy a decir qué es lo que hacemos en la casa. Lo que a mí más me gusta, ¿eh? A mis ternos 47 años, tú dirás, las abro. Exacto. Ah. Cada quien se las come de diferente forma. Tú te comes primero eso. Ay, mira, hasta queda aquí. Yo a veces me las como así completita o a veces, mira, con leche, con el chocolatito. Pero bueno, vamos a seguir con la resina, que es lo que venimos a hacer. Lo que sigue chula es, vamos a agarrar unos vasitos. Usted busca el vasito que más le convenga. Y vamos a ponerle eso, una galleta en el fondo. Ya estás. Ahí va la galletita. Luego vamos a ponerle nuestra mezcla. Así de fácil, ya nada más. Así de fácil, espérate. Luego. Que por supuesto va a quedar deliciosa porque ya trae los trocitos de Oreo chula. Oye, imagínate darles eso de postre cuando son las fiestas infantiles y demás. Ahora, esto es la mejor parte, la que a mí me encanta. Vamos a ponerle arriba el polvito de las Oreo machacadas. O sea, las aplastamos. Aplastadito. Aplastadito. Yo soy muy abundante. No, no les vamos a dar. A mí me gusta la abundancia, así que vamos a ponerla así. A ver. Le pones su palito. Lo que viene siendo. Y al congelador. Y esto es una paletita al congelador de dos o tres horas. Y esto sabe chula, pero ¿qué crees? Ven. No te voy a dejar con las ganas. A ver, perdónenme, tengo que probar porque hoy es mi día libre, me encantan las Oreo. ¿Y qué les digo? Había, hay que probar. Uf, ve, ve esto, ve esto. Yo quiero uno. ¿Quieren? ¿Les damos o no les damos? Mira. Espérenme, muchachos. Tengo que probar el control de calidad. Deben de hacerlo en su casa, por favor. A los chamacos les va a encantar. Me encantan, chamacos. Ya lo sabes, más sabor, más chocolate, más grande. Tu Oreo de siempre, ahora más grande. Provechito. Provecho. Laboratorio presentó Tu Oreo de siempre, ahora más grande. Familia, es un honor para mí presentar a nuestro invitado. Él es Mario Reyes. Estuvo hace un año con nosotros presentando un libro y ahora nos trae una nueva sorpresa. Sorpresa, si Buda fuera taxista. ¿Se pueden imaginar una conversación con Buda? Vamos a hablar acerca de la paz interior, de cómo nosotros mismos nos vamos saboteando y nos metemos el pie constantemente. Mario, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Justo en la mañana hablábamos, hicimos una mini, mini práctica de siéntate. Siéntate. En vez de medita, ya, que pensamos que no es para todos, siéntate. ¿Cómo podemos encontrar esta paz interior de la cual todos podemos tener acceso y no sabemos cómo? Nos han educado desde que lo interior es malo. Nos han educado todo exterior, ¿no? A no profundizar en nosotros mismos. Por eso es que nos cuesta más todavía. Ahora, para lograr una paz interior, hay un camino que es lo relacional, ¿no? Cómo relacionarme sanamente interiormente y yo estar en paz conmigo mismo. Para eso uno tiene que seguir, ser congruente con sus sentimientos. Esto nunca falla. Cuando tú sientes algo y lo haces, nunca falla. Y cuando ahí empiezas a ser coherente con tu vida, a ser coherente contigo, con tus hijos, con tu pareja, es cuando donde entras te sientes en paz, porque tú estás bien, ¿no? Es cuando empiezas a comprender filosóficamente de que lo que diga el otro es cosa del otro, no mía. A mí me dice, Mario, eres un crack. Y yo digo automáticamente, él está pensando que en este momento soy un crack. Mañana lo sé. Mario, eres un tonto. Digo, él está pensando. No me lo trago como propio, ¿no? De esa forma uno empieza a crear su propia filosofía, que es una filosofía que uno deja de ser budista, un poco bastante oriental, que es decir, todo lo que sucede llega por algo, ¿no? Pero yo sí soy auténtico, ¿no? Donde está Mario, te doy a Mario entero, como es, con su congruencia, con sus defectos y virtudes, pero este es Mario, ¿no? Eso da paz interior a uno y regala paz interior a los demás, porque sabes con quién estás, ¿no? Claro. Es un camino largo, no fácil, ¿no? Y nunca termina, ¿cierto? No termina nunca. La paz interior no termina nunca, la felicidad nunca termina nunca, porque son palabras que no tienen final. Mario, esto puede ser un poco como, yo soy responsable de lo que digo, más no de lo que entiendas. Correcto. Yo digo algo y si tú lo entiendes de otra forma, a ver, es tu problema, no es el mío y no tiene por qué afectarme. ¿Cómo se relaciona esta historia, el yo interior, Buda y un taxi? Cuando yo logré el desapego, que tardé años... ¿Puedes decir que ya lo lograste? He logrado lo que es desapego relacional, por ejemplo, ahora sí me llaman bien, si no me llaman bien. Ahora vivo ya, vivo, estoy bien conmigo mismo y el desapego pasa mucho también por vivir un tiempo de soledad, ¿no? Sí. Un tiempo de estar tranquilo, sin huir, sin huir. Cuando uno logra eso, ya es cuando se asiente esa paz interior que estábamos hablando. Uno empieza a sentir relax porque ya no necesita cargar la energía afuera. Antes necesitaba yo cargar la energía afuera, con la gente, ¿no? Como hacemos, nos educaron. Ahora me la cargo interiormente, entonces ya no tengo esas necesidades. Ese es un camino. El budismo enseña, por ejemplo, de que vivir el presente. Si tú estás en el presente, el aquí, el ahora, que se llama, no sufres. Si lo sufres, estás en paz. Si tú estás cocinando con amor, a veces practico, yo cocino, estoy cocinando en casa y soy consciente de cuando toco la masa, soy consciente del tacto, el aroma. Pero estoy presente ahí. Yo no sufro y ahí logro paz. Pero si en la vida diaria cuando vas caminando por la calle y te encuentras con alguien, yo me encuentro con alguien y automáticamente todo mi ser está presente en el otro. Me abandono a mí mismo, ¿no? ¿Y será que un taxista cuando está manejando debe de estar supuestamente presente constantemente? Sí. Y si vemos a un Buda, a Buda más bien, manejando un taxista, ¿de qué va este libro? O sea, ¿es estos recorridos a los que te llegan? Es un recorrido. Buda se recarga un taxista porque él de arriba vio que la sociedad occidental estábamos demasiado apegados. Vivíamos el apego y por eso sufríamos. Entonces, él dice, voy a volver a reencarnarme por última vez para ayudar a la sociedad a desapegarse y que no sufra tanto. Entonces, el personaje, él nace una familia normal, media, hasta que le pega el susto a sus padres que se va a ser taxista y entonces en el taxi empiezan a entrar personajes que sufrimos. Como todos. Ajá. Apego a mamá a los hijos, hijo a los pedros, apego al físico, apego a la identidad, el apego al dinero. Entonces, hay diferentes personajes que muchos soy yo. Otros son personas que he acompañado en mi vida que se han desapegado y eso. Entonces, metí 24 personajes que son los más comunes, pero cada uno con Buda le dice, ¿estás apegado a esto? Está sufriendo, perdón, por este apego y le enseña cómo dejar de desapegarse. ¿Es una novela de alguna manera? Es una fábula novelada, ¿no? Es una fábula. A mí me encanta las fábulas porque creo personajes y las historias y todo. Y la verdad que ha tenido mucho, en España ha tenido mucho éxito. Me gusta mucho la forma de cómo está escrita y la sencillez porque yo no escribo libros de más de 120 páginas. Ok. Eso me dijo, me prohibí. Porque cada día leemos menos. Sí, Amati es el sencillo y yo escribo para, no escribo para el psicólogo, para la crítica, escribo para la persona normal. yo te tengo una última pregunta antes de irnos. ¿Cómo podemos distinguir entre un apego que se pueda volver una patología o realmente pues nada más el amor por estar, el cómo gozamos cuando estamos en familia, el gozamos de estar con nuestros hijos, esta conversación contigo? O sea, ¿cómo sabes cuando tienes un apego sano, digamos? El apego sano no hay problema, ¿no? Cuando el apego sano es natural, es sencillo. El apego que nos lleva al sufrimiento es que es insano. Es cuando, si tú estás apegado a mí, si yo sonrío, tú sonríes. Si yo hago así, tú estás triste. ¿Tu estado de ánimo me va a afectar a mí? ¿Tu presencia o tu ausencia me va a afectar? Ahí ya no, tu felicidad no depende de ti, depende de mí. Entonces, eso nos pasa muchas veces. Cuando nos apegamos en la ropa, te compras una camisa, te la pones y te sientes guau, ¿no? Al día siguiente ya la lavas, la guardas, ya está en el armario de las camisas usadas, ¿no? Sí. Pero el apego ese, te sientes que el rey, sales, todos lo vivimos, eso, ¿no? Y eso es apego, un apego a la forma que tenemos de que los quieran, nos acepten, ¿no? O sea, y todos tenemos apego a la identidad, el médico tiene apego, ¿tú quién eres? Soy médico, tú eres más que médico, o sea, el día que dejes de ser médico no eres nadie. Claro, o sea, que te dedicas, pero no eres eso, ¿qué eres? ¿quién eres? Ese es el apego, ¿no? Y entonces, ese apego, como te lleva al sufrimiento y es cuando realmente las cosas no funcionan porque ya deja de depender de ti, tu paz interior, lo que estamos hablando, ya no la controlas, en la vida lo que hay es controlarla, ¿no? Yo trabajo mucho, yo no soy budista, soy católico, pero gracias a Buda y a filosofía budista llegué a entender a Jesús porque me lo enseñó en la práctica lo que Jesús quiso decir y mañana presento el libro este en la librería Gandhi, la que está en Quevedo, en Miguel Ángel de Quevedo a las 7 de la tarde y voy a hacer dinámicas sobre todos estos temas que estamos hablando porque más que presentar el libro a mí me gusta que la gente que vaya, se lleve algo encima, Por supuesto y me imagino que tendrás aquí en este libro compartirás algunos recursos en primer lugar para hacerte esta pregunta si estás apegado y de qué manera ser una persona más libre, ¿no? Ojalá que la gente pueda venir y pueda se libere y contar y decir qué apego tienen para sacarlo, ¿no? Ahí presente que el apego que tienes tú y tú también lo tengo yo seguramente, no es que seamos individuales o así y luego voy a estar para que a uno le interesa en Fucam el viernes de 10 a 2 en la asociación de cáncer de mama voy a estar de 10 a 12 comentando, hablando sobre sobre qué hay vida ante la muerte en el sentido de cómo se produce la enfermedad pero cómo tenemos que vivir en paz interior por si me puede pasar algo hoy estar constantemente despedido, ¿no? Exacto. Estar despedido empezando mi sentimiento. Estar despedido todo el tiempo. Correcto. Me pasa algo ahora con mis hijas estoy bien, con mi ex estoy bien, me siento... Es como vivir así, primero para no enfermar porque con eso no enfermas y segundo porque cuando tú tienes una enfermedad bueno, ¿de qué queda vida todavía? Así es. Para... Yo siempre digo si la vida no te llevo por algo, espera algo de ti. Qué maravilla tenerte nuevamente en México, Mario. Y esto, esto para todos ustedes, siempre hay una manera de solucionar las cosas, no nos apeguemos, lo hacemos para ti mañana, 6 de la tarde, 7 de la tarde, en Gandhi de Quevedo. No va a ser la presentación de un libro, va a ser compartir experiencias para juntos poder salir adelante sin apegos. Mario, gracias. Gracias. Ya está, seguimos. Acá estamos, oye, qué importante este tema de los apegos y si usted no tiene apego al celular ni a las redes sociales, pues no se preocupe porque por ejemplo yo estoy en mi Instagram Roberto Carlos MX, los espero por ahí y no puedo despegarme, pero ustedes pueden enterarse de todas las tendencias en este momento ¿con quién creen? Con Annalicia y Enredados y ya llegó Fernando Carrillo también que va a estar más adelante con nosotros. Vamos a ver, Enredados, síganme. Familia del Sal, el Sol, tienen que ver esto, ¿recuerdan este momento cuando el presidente de Rusia demostró que no le gusta mojarse y que no le prestaría su sombrilla a nadie? Bueno, esta mañana las redes sociales han decidido perdonarlo por este gesto de ternura con el cachorro, miren como lo apapacha, lo abraza e incluso hasta lo besa. Ah, descubrimos la debilidad del presidente, todo el mundo tiene su debilidad. Vámonos a Facebook cambiando de tema donde les voy a presentar la chamarra antiacoso. Fíjense en este fabuloso invento de cuatro estudiantes del Tecnológico de Monterrey, una chamarra contra el acoso. La pieza tiene electrodos en los codos y al activarse despliega descargas eléctricas. El atacante quedará inhabilitado de cinco segundos hasta un minuto y pueda que esto se convierta en pantalones, también playeras, en fin, se pueden diversificar. Ahora vámonos a Twitter y conozcamos a Guillermo de la Rosa Hernández, científico de la UNAM que ganó un premio por desarrollar un antiveneno contra las serpientes corales, coralillos, mambas y cobras de México, Sudamérica, Europa, Asia y Medio Oriente. El fármaco nos acerca a la creación de un antiveneno universal utilizando solamente una o varias toxinas claves. Definitivamente este científico es orgullo mexicano y se rifó. Si les gusta esta historia, corazoncito y manita arriba. Seguimos en Tendencia. Nosotros también nos vamos a rifar porque es impresionante la cantidad de cosas que puedes averiguar sobre una persona al analizar su letra. Por ejemplo, fíjense nada más qué clase de amante es. ¿Qué tal, eh? Alan Cid, muy buenos días. Cuéntanos de agarro. Dijo, ¿cómo vas a saber qué tipo de amante es una persona? Por la letra. Por la escritura. ¿Estás de acuerdo? Se me hace súper interesante que puedas reflejar algo de tu personalidad. Bueno, hay muchas cosas y tú que sabes leer más que nada las letras, lo que quiere decir. Pero vamos a ver, ojo, la letra que analizará Alan pertenece a personas del público que se sumaron a esta dinámica a través de Facebook. Así que no vamos a dar nombres, no se apuren. Pero con verla, ya cada quien sabe de quién se trata. hablar de ti o de tu amante. Oye, Alan, bueno, nos pediste que escribiéramos la frase imaginando lo inimaginable. O Gema imaginaba una imagen de su imaginación. Pero esta frase me suena así como muy extraña, ¿no? Yo hubiera puesto Pepe Bandera está muy goloso, no sé, una cosa así casual. ¿Por qué esta frase? Bueno, esa frase, ¿qué es las letras que constantemente salen? La letra G. ¿Por qué necesitamos la letra G? Porque en la grafología simbólicamente los aspectos sexuales se encuentran en la zona inferior. Entonces necesitamos todas aquellas letras que nos puedan dar contenido en las zonas inferiores como la G, como la Q, que son letras en las cuales tú tienes que escribir hacia abajo. O sea, sí, escribir una G chiquita ya que me saó hasta, hermano. Es la G de orgánico. Ahí hay esta persona que nos escribió. Vamos a ver esa escritura. Bueno, si nos damos cuenta, esta persona en el aspecto sexual le interesa mucho lo sexual. la zona inferior de la G es bastante desarrollada, es muy llamativa. Además, hace los renglones hacia arriba. Es una persona muy persistente, le gusta hacer muchas cosas. Para esta persona va a ser muy importante los besos, las caricias, pero lo sexual sí va a ser algo que va a ser bastante importante para esa persona porque si nos damos cuenta, la zona inferior es de un muy buen tamaño. Lo que vamos a analizar en la G es la relación entre la zona superior e inferior de la escritura. Si la persona hace la zona superior más grande a la inferior, ya nos estaría diciendo algo. Aquí, si nos podemos dar cuenta, es de muy buen tamaño. Quiere decir que es de interés los aspectos sexuales para esta persona. O sea, tú muy bien. Tú muy bien. Vamos con la próxima. Vamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, aquí nos damos cuenta que las G son más con una línea, no alcanza a ser un aglobado, sino simplemente una línea. Para esta persona no es tan importante los aspectos sexuales. Tiende a ser alguien que le importa muchísimo más el aspecto mental, por ejemplo, el tema de la inteligencia, pero que de repente le cuesta mucho trabajo soltarse en el aspecto sexual. Puede ser o que en la niñez tuvo muchos temas relacionados a la represión, que no hubo tanta información, o puede ser una persona que aprendió a poner su energía más en los aspectos intelectuales y que sexualmente no está poniendo tanta atención o no les dé tanto interés ese aspecto sexual. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en la G, la zona inferior, es nada más una línea. Ya no alcanza a poner ningún tipo de aglobado. Qué impresión que todo eso podrás ver a través de la escritura. Sí, ahora vamos a ver las de ustedes. A ver, mira, yo escribí, pero no escribí todo el completo, pero a ver, aquí está. Pero con eso tenemos, Pepe, si nos damos cuenta, la G de Pepe parecería un 8. Está chiquita, Pepe, no es por nada. Si tú no eres la grafóloga, dale chance a que diga él, qué onda. Bueno, esa G en forma de 8 habla de personas muy coquetas, de personas muy consentidoras en el aspecto sexual. Pepe es muy equilibrado en el aspecto sexual, ya que tiene una armonía entre los textos. Hay una armonía en el texto con la letra de la G. Entonces, tienes que ser una persona muy coqueta, para ti es muy importante el tema de complacer y sí es de importancia para ti los aspectos sexuales. Vemos como tú, firma o tu nombre, lo pones hacia arriba, ascendente, quiere decir que eres una persona que constantemente va a innovar y va a hacer cosas nuevas y eres alguien que cuando empieza en el aspecto sexual hasta que termina, no dejas las cosas incontrolas. Esperemos que no muy rápido. Acaba de ver que me ponga rojo en la cámara. Yo creo que vamos a pasar mejor a leer el de Paulina. El de Paulina. ¿Cuántas horas tenemos de programa? ¿Qué tanto vamos a decir? Bueno, de entrada, tu escritura es grande. Si hacemos la unión entre la escritura grande y la G, para ti es muy importante el aspecto sexual. Tienes a ser una mujer que el previo es muy importante para ti. Los besos previos, las caricias que te digan cosas lindas son muy importantes para poderte soltar. Haces tu escritura ligada, quiere decir que eres una mujer que hace constantemente cosas diferentes. Eres alguien que sabe de muchas cosas, no nada más de una. Si tú te gusta algo, aprendes de una cosa, aprendes de otra y de otra y de otra y sexualmente también eres una mujer que va a estar buscando mucho el tema de la creatividad. ¿No te gustan las cosas? Nada más les quiero decir que la verdad quien lo escribió fue Andrés Tobar. ¡No! Pero yo te tengo una pregunta, yo por ejemplo dependiendo de la situación y el tiempo hago diferentes tipos de letra. ¿Eso influye? Sí, mira, tú porque lo haces consciente, pero la verdad es que todos vamos escribiendo diferente a medida de cómo nos vamos sintiendo. Un texto cuando nos sentimos tristes sale de una forma, cuando estás alegre, cuando es un apunte, cuando estás hablando por teléfono, sale de una manera, a cuando te dan un tiempo para poder escribir y darte tu tiempo. Entonces depende de cómo te estés sintiendo es la manera en la que vas a escribir. Pero tu G siempre está chiquita. No, mi G ya dijo que estaba perfectamente en forma de 8. De hecho es el punto G de mi escritura, pero hoy es el tuyo, mil gracias. No, gracias. Gracias. Los interesados voy a tener un curso de grafología en mi página alancid.com si les interesa. Bueno, ahí pueden aprender mucho sobre estas técnicas y... Sobre todo lo interesantísimo es saber que a través de la escritura puedas llegar a algo tan lejos. Entonces ahí tienen tus datos y pues hay que escribirte a ver qué onda vamos a descubrir a través de nuestra letra que hay de nosotros. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias. Gracias. Y continuamos, Mauricio. Gracias, Tolinda. Oigan, ya estamos con Héctor Vargas porque vamos a seguir... Con la verdad. Ya es que luego digo disfrutando, pero a veces son historias que... Nos tienen así, ¿no? Sí. Son historias fuertes. Muy fuertes. Muy fuertes. Vamos a continuar con la verdad oculta porque estamos viendo la historia de Silvia Pinal. Una de las grandes divas de la televisión, del cine, del espectáculo y que todavía la tenemos con vida, todavía la tenemos con nosotros. Diva en toda la excepción de la palabra, ícono del cine mexicano. En esta tercera parte de la verdad oculta, ¿de qué creen que vamos a hablar? Ay, no sé. No me digas que ya vas a hablar del drama que tuvo. Sí, del episodio más triste que le tocó vivir, no como actriz, sino como madre, cuando muere su hija Viridiana en un accidente automovilístico cuando tenía 18, 19 años. Gran momento, aparte, en la carrera de Viridiana. Exactamente, estaba despuntando, estaba haciendo una telenovela que se llamaba Mañana es Primavera con Silvia Pinal, donde salía de su hija, era la protagonista juvenil y se muere en la vida real y en la historia pues tienen que marcar un desenlace. Bueno, fue todo una catarsis para ella como actriz, como mamá, como productora, como jefa. Pero bueno, mejor me callo, vamos a ver, ¿no parece? Vamos a ver la verdad. La verdad oculta. La Silvia Pinal. Exacto. Corría el año de 1982 cuando la vida de Silvia Pinal se envió envuelta por la tragedia, tristeza y dolor. Tras el fallecimiento de su hija, Viridiana la triste. El nombre de Viridiana tiene dos lados de la moneda. Tiene el éxito más grande que doña Silvia haya obtenido en su carrera profesional, que es haber obtenido las palmas de oro, pero tiene la tristeza más grande que doña Silvia pudo haber conocido, que fue la muerte de su hija. Fue la noche del 25 de octubre cuando se dio a conocer que la hija de la máxima estrella de cine, teatro y televisión había perdido la vida en un trágico accidente. mientras se dirigía a su hogar luego de acudir a una fiesta. Ella venía de una reunión en la parte de Olivar del Padre, en la parte de arriba y esa bajada de la avenida Toluca, antes de que se ponía paralela, tenía muchos puntos ciegos y creo que en la mañana de repente en una curva no la había venido y no tenía puesto el cinturón. Es la historia que yo tengo. Se desbarranca su carro, su carro da varias marometas, ella sale disparada del auto que incluso les costó trabajo encontrar el cuerpo a los rescatistas. Yo llegué al lugar donde había sido el accidente, tuve que reconocer el cadáver. Para Silvia Pazquel fue muy difícil comunicarle tan terrible tragedia a la protagonista de María Isabel. Quizás en los primeros días no la entendí, después me afectó muchísimo, muchísimo, te digo, yo vivía en una gran depresión por mucho tiempo. Hasta que llega Silvia Pazquel y le da la noticia, desesperada, obviamente, vuelta loca, no sabe ni qué hacer, tratan de controlarla, de tranquilizarla a Silvia Pinal, van a reconocer el cuerpo, van a sacarlo y pide a doña Silvia Pinal que no le hagan la autopsia. Para quienes la conocieron, describen a Viridiana como una copia de su madre, tanto en belleza, carisma y sobre todo en la parte artística, pues la joven quien comenzaba a consolidar su carrera en películas, novelas y obras de teatro igualaba el talento mismo de Silvia Pinal. Era muy linda niña y además tenía una carrera porque ya estaba haciendo su carrera en televisión. Además, ella querrá conocer otros lugares, ¿verdad, Mariana? No sé. A veces me pongo a pensar cómo ha de ser vivir en un pueblo. Tenía una personalidad muy libre, era un alma muy libre. Hay veces que me acuerdo que si llegaba a quedar a mi casa yo vivía en un departamento que rentaba yo en la calle en Quizapán, fíjate. Ella vivía en Pedregal y cuando llegaba muy tarde su mamá no la dejaba entrar. Entonces venía y se durmía en la sala de mi casa muchas veces. Estas son las flores que más le gustan a ella. Los claveles rojos con blanco y las nubes. El dolor y la polémica se hicieron cuando se confirmó que Viridiana perdió la vida tras salir de casa de Jaime Garza luego de una supuesta discusión. Se vino una serie de rumores que si había fallecido porque iba alcoholizada, que porque se iba con drogas o hasta dijeron que porque se había peleado con Jaime Garza. Sí tenían una relación ellos dos. Sabíamos que era un romance pero no que tan profundo era. Ella no tomaba no probaba el alcohol y las drogas las detestaba. A Silvia la ha de haber marcado también mucho el perder una hija y después perder una nieta. ¡Ay! Me encanta. Difícil. Tienes historias escucharlas y es fuerte. Siempre que le le... Silvia Pinal habla del tema dice que es un dolor que no se puede superar pero que tienes que vivir con él tienes que salir adelante porque tienes más hijos nietos bisnietos y una carrera por la que salir adelante y sobre todo un público también. Sí, las cicatrices finalmente son... Llega un momento en que las tocas y no duelen pero ahí están y cada vez que las ves te recuerdan. Exactamente. Es impactante de verdad. Yo tuve la... He tenido la fortuna de convivir varias veces con la señora Pinal. justamente en algún momento se tocaba el tema Viridiana y había una pausa pero una fuerza impactante. Pero igual lo que te digo me encanta porque Silvia Pinal también tuve la oportunidad de conocerla porque trabajé con Stephanie en Mamer Musical. Es una mujer de verdad que siempre mira a pesar de todo de estas historias de contar tantas historias de tragedias porque ella tenía este programa donde contaba estas tristes historias todos los días siempre fuerte siempre adelante siempre avante esas son las grandes estrellas también Exactamente y como decimos la única de las pocas divas mexicanas que siguen comida de las pocas ¿cuántas historias no tendrá también Luis de Llano que era el productor justo de Cachún Cachún Rarra de aquel momento que te comentaba yo estaba perdidamente enamorado de Viridiana la actriz Ya lo estamos convenciendo para que hable para que suelte cosillas Oigan mañana vamos a hablar también de Silvia Pinal un momento también muy oscuro cuando estuvo así de pisar la cárcel ¿En serio? Así, de verdad de verdad Pues estaba a poner bueno mi querido doctor Gracias como siempre Oigan pero ¿quieren a Papacho muchachos? ¡Sí! Por supuesto que sí el próximo sábado primero de septiembre Calibra 50 dará un gran concierto aquí en la Ciudad de México y tú puedes irte a verlos Así que aquí te va la segunda pregunta Pongan atención ¿Cómo se llama el chef que nos acompañó esta mañana aquí en Sale el Sol? Solo falta una pregunta Ya que tengo las tres corres a nuestro Facebook donde te sale el sol y las contestas Oigan son las 11.7 de la mañana apenas todavía hay un ratito Falta, falta Falta, falta Sí Continuamos con más aquí en Sale el Sol No te pierdas al Mimoso Nos cantará su éxito Admítelo Acéptalo Y recuerda un ganador es un soñador que nunca se rinde Sigue con nosotros Yo sé que nos gusta bailar pero en este momento es momento de aprender por ejemplo acerca de la ropa blanca porque es muy bonita pero también también es muy latosa pero afortunadamente César Casalones siempre nos trae los mejores tips para en esta ocasión decirnos cómo lavarla y plancharla sin que se eche a perder Buenos días Así que bonjour Buenos días Buenos días Señoritas guapas ¿Cómo estás? Muy bien Oye, qué bueno que me invitaron a mí a esta sección porque yo creo que todos los hombres nos gusta usar camisas blancas Yo uso mucha camisa blanca pero la camisa blanca es un rollo caray ¿Cómo cuidarla? La primera parte que es como lavarla lo vimos la semana pasada así que si quieres ahí puedes entrar a redes y verla pero hoy vamos con la segunda parte que es planchar la camisa que también es bastante complejo Lo primero que voy a dar es un tip por ejemplo cuando no tenemos almidón o apresto para lavar la ropa para planchar la ropa lo que vamos a hacer vamos a buscar agua vamos a poner en un recipiente esto va a ser sobre esa agua y le vamos a poner un chorrito de esto es para enjuagar la ropa lo que se pone en el juague de ropa lo que se pone en la última parte del lavado de la ropa y no queda pegostioso ni nada no porque es muy poquillo si es viscoso pero si le ponemos un poquito nada más o se mancha no 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 se mancha y eso le va a dar un perfume muy lindo a la ropa bueno otra cosa que vamos a hacer es permiso Pepe hay que checar siempre y sobre todo cuando es ropa blanca que la plancha esté limpia que de repente hay sarro o se puede quedar sucia por alguna otra prenda tomamos un papel vegetal como este y vamos a poner la plancha sobre el papel y le vamos a dar vapor y lo que tenemos que checar es que el papel quede completamente limpio y con la marca de la plancha no quedan los ojitos así con el zarrito exacto esto significa ahora si estoy aprendiendo y luego que tal ahora si eso es algo muy importante pero bueno entonces una vez que ya sabemos que tenemos la plancha limpia y cuando las prendas son muy rebeldes por ejemplo el algodón el algodón es fácil pero cuando tiene otra mezcla de otros textiles es muy rebelde entonces tengo un tip que es agarramos el burro de la plancha le vamos a quitar la partecita de arriba la funda y gracias y le vamos a poner papel aluminio de la parte opaca para arriba porque esto repele pero poco tiene parte opaca nunca me he dado cuenta claro tiene parte exacto no claro entonces lo que vamos a hacer vamos a extender vamos a extender hasta aquí vamos a cortar gracias y vamos a envolver ahí está vamos a envolver el burro en el papel de ahí está y ahora lo podemos dejar para todas las prendas para el color también para todas las prendas sí no hay problema ahora le ponemos arriba la funda al papel aluminio y ya va a quedar como como antes pero esto lo que hace es que repele el calor entonces como un poco el efecto de estas planchas de tintorería claro que tienen calor de arriba y calor de abajo entonces hace que la prenda se planche mucho mejor esto hoy lo voy a aplicar en mi casa así está está buenísimo bueno entonces tomamos una camisa que en este caso es para planchar pero la tenemos en gancho de plástico esto es muy importante con lo que a mí me gusta guardar la ropa en ganchos de madera pero cuando sale de la lavadora y está para planchar es mejor que esté en gancho de plástico para que no se vaya a teñir el textil con la madera o con la pintura además que tenga el gancho sí, gancho de plástico cuando la ropa está húmeda siempre mimoso ahí está el mimoso perdón la interrupción vente a planchar mimoso ¿quién quiere planchar? el mimoso ahí está que venga que venga ahorita va a estar el mimoso aquí cantando lo primero que vamos a hacer es la parte del cuello el cuello por arriba por el lado de arriba y por el lado de abajo yo recomiendo siempre para este tipo de camisas usar vapor entonces ahí vemos que es por arriba y por el otro lado porque es el lugar donde las camisas tienen por ejemplo doble tela ya sea en los puños y en el cuello así que por los dos lados por los dos lados exacto primero puño y cuello con vapor y esto se puede hacer en ocho pasos puede dejar perfecta una camisa ¿en ocho pasos? en ocho pasos ocho partes ok luego lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar desde la axila hasta el puño la costura esta costura que está y ya la vamos a acomodar en el burro de ahí y ahí ya nos queda perfecto que siempre nos pasa que nos queda chuequita o que no sabemos cómo seguir si arrancamos de aquí desde este lugar ya vamos a poder plancharla de un lado y del otro y no vamos a tener esta complicación de que queda todas las rayas así como que quedó bien bonita es una sucha de monería no no pero exacto pero bueno este es otro detalle una vez que ya tenemos la manga planchada vamos a meter la mano por la manga de la camisa y vamos a evitar esta costura que queda no es costura en realidad es marca de planchado que queda que no es muy elegante por lo general a la gente no le gusta entonces una vez que metemos la mano por la boca del puño vamos a estirar y ahí vamos a notar cómo sí quedó esta marca de la planchada de recién y ahí le vamos a dar otra vez con vapor y vamos a evitar que desaparezca ahí está que desaparezca esta mancha y ya desaparece luego obviamente el burro está diseñado para planchar camisas entonces vamos con los hombros un hombro y el otro hombro ahí tenemos muy bien un hombro ¿ves? ahí también con vapor que también son los lugares que te comentaba Pau que tienen doble tela tienen tela del lado de adentro y del lado de afuera y una vez que está ahí ya podemos acomodar la punta del burro la parte de adelante de la camisa yo estoy reprobada porque me plancho totalmente diferente plancho bien pero diferente pero es súper fácil es solamente organizarse ¿qué te pasa? no, nada organizarse y decir primero puño luego primero cuello luego puño luego la parte uno de los laterales y la vamos girando y luego ya empezamos a girar la camisa y vamos viendo cómo ya va quedando va quedando bien planchada luego también en la parte de los cuellos por lo general se usan estas cositas que se llaman ballenas que son para que los cuellos queden rígidos que van aquí que por lo general se pierden muy fácil se pierden muy fácil siempre en el lavado en el closet en cualquier lugar se pierden y van acá pero hay una alternativa puedes agarrar un cartón cualquiera y más o menos tomar la medida de la ballena y si ya se te perdió pues calcúlale se llama ballena sí la verdad que se llama ballena o ballenitas y hacemos como una pequeña flechita y ya podemos ponerla en el cuello y no estamos con esta crisis de que se nos perdió la ballenita y ya estamos listos para las fiestas estamos listos para la ruta muchísimas gracias aprendimos muchísimo compañeros ustedes aprendieron o no yo sí ahora sí de nuevo aquí en esta sección y aprendí cañón listos para planchar continuamos nosotros aprendemos todos los días también y en esta mañana vamos a aprender más porque aparte tenemos la visita de un estupendo actor de un gran amigo pero aparte de todo también activista quien está a favor de la lucha contra el cáncer una enfermedad que desafortunadamente le tocó vivir muy pero muy de cerca Fernando Carrillo con nosotros Fernando Carrillo oye tienes un gran mensaje que compartirnos Roberto qué gusto estar aquí que lindo verlos al contrario que lindo verte con una cosa tan padre que arrancaste gracias Roberto de verdad que mira el cáncer es una enfermedad que a todos lamentablemente nos ha tocado de una u otra forma cómo están chicos bienvenidos de vuelta yo feliz de estar aquí porque todos los días sale el sol acuérdense de eso y que es lo que tenemos todos los seres humanos igual la vida 24 horas en el día entonces hay que aprovechar esas 24 horas me hace muy feliz esta noble causa la que apoyo mi madre murió de cáncer y pues el día 2 de septiembre día del niño vamos a hacer una marcha masiva en la ciudad de México a favor de la lucha contra el cáncer que es una enfermedad que lamentablemente además tiene cura conocí al doctor Burcinski en Houston al doctor Burcinski ha curado cáncer especialmente cáncer en el cerebro de los niños con formas no convencionales y pues lo que se ha ganado el doctor Burcinski un doctor polaco que es una eminencia es que lo quieran meter al bote 170 años porque está tratando el cáncer con formas no convencionales sin autorización del FDA que es wow me gustaría perdón que te interrumpa pero me gustaría retomar un momento de tu vida en un instante las redes sociales se vuelven una locura tú subes una fotografía con toda la buena intención a favor justamente de esta de esta lucha con la que estás ahora trabajando arduamente y la bajan de las redes sociales porque resulta que ahí le estamos viendo que hay pezones a la vista parte del cuerpo humano la tumban y se arma una rebambaramba terrible y dices a ver perdón mi sentido es otro totalmente distinto no estoy haciendo pornografía no estoy haciendo absolutamente nada estoy en una lucha en la cual todos nos tenemos que subir wow sabes que pues si primera vez y la única vez que Instagram me ha bajado una fotografía fue esta hubo muchas personas esas mojigatas y que el tabú de oh pornográfico machista pero esas mismas personas de repente bailan cantado de la vida perrea mami perrea o no sé cualquier otra canción que a mí me encanta el reggaetón me encanta la música urbana no tengo nada en contra pero la idea de esa foto era que el mensaje llegara porque de verdad que hay muchas mujeres el cáncer de mama es la enfermedad que más víctimas cobra en mujeres latinas menores de 40 años entonces yo apoyo a la fundación de Sima aquí tengo mi pulserita puesta Alejandra hace un gran trabajo de verdad y toda su gente mi madre murió de cáncer y yo he subido fotos con el lacito rosa y no tienen el mismo impacto que una foto donde de verdad lo que le estamos diciendo a todas las mujeres es tóquense o sea explórate tócate porque detectada en una temprana etapa esta enfermedad tiene cura si no lo detectas a temprana etapa pues ya es demasiado tarde demasiado tarde entonces esta foto bueno el propósito fue que llegase el mensaje llegó el mensaje hubo algunas críticas sin duda alguna pero mira el desnudo yo lo veo como algo natural no es no han ido a playas nudistas o sea en íconos en playa paraíso aquí en México en Oaxaca en Cipolite en Cipolite no he ido pero voy a ir pero la gente anda normal o sea el desnudo no es algo pornográfico al menos que lo quieras ver como tal entonces le pedí permiso a unas chavas en la playa le pedí le dije para qué se trataba y ellas muy gustosamente accedieron que se tomara la foto sin sus caras o sea no estoy en una pose tocándolas eso me haría tal vez machista o machista sería tal vez poner a tres modelos de Victoria's Secret pero son mujeres normales de la playa hombres y corrientes yo creo que ni siquiera tendrías que estar justificando esto lamentablemente vivimos de pronto en un lugar bueno en todo el mundo hay doble moral pero la cosa aquí es que de algo negativo que la gente lo quiso ver negativo igual se viralizó más grande se hicieron notas el mensaje llegó y es fascinante escuchar que esto viene a raíz de una gran motivación que es la pérdida de tu madre que te motive a ti a buscar el bienestar de las demás mujeres eso es lo que la gente de verdad deberíamos resaltar ese tipo de historias y te agradecemos que estés con nosotros compartiéndola y que nos invites a esta gran caminata que yo quiero que recordemos es el 2 de septiembre 2 de septiembre Día Internacional del Niño pero son varias causas por lo que entiendo no nada más es para apoyar el cáncer de mamá son varias causas las que se reúnen donde nosotros como ciudadanos vamos a aportar ahora sí que como unidad ayudándonos los unos a nosotros para la causa que sea necesaria o como es no es una aquí está el doctor Jesús Galeana doctor Jesús Galeana donde se me metió el doctor Jesús de verdad que es un es un luchador es un gran ser humano que me ha acercado a todas estas causas y es no es específicamente una marcha a favor de la lucha contra el cáncer y enfocado en la lucha del cáncer que ataca a los niños o sea existen muchos niños con esta terrible enfermedad y el doctor Jesús ahí está el doctor Jesús dígame doctor Jesús que aquí pase por favor ese es el área de los doctores bienvenido platícanos un poquito más de esta caminata a qué es a lo que se va a atacar en este día la caminata tiene un mensaje muy bonito porque nos unimos muchas fundaciones para hacer labor social generar conciencia humanidad implementar que va a ser el 2 de septiembre que es el día internacional del niño y qué bonito compartir con los niños que están luchando contra el cáncer las mujeres que tienen cáncer de mamá y generar conciencia muchas veces nos preguntamos como sociedad qué estamos haciendo mal bueno aquí va a ser la oportunidad para que los padres convivan con sus hijos al final de cuentas los hijos son el reflejo de la educación de los padres y qué bonito poder llevar a cabo esta caminata de la esperanza para regalar amor felicidad porque unidos somos más fuertes más corazones más seres humanos doctor Fernando ¿cómo hago para participar? ¿cómo hago para estar? ¿cómo entro? ¿cómo lo busco? ¿qué hago? no hay inscripciones es totalmente gratuito el punto de referencia va a ser el ángel de independencia ¿a qué horas? a las 11 de la mañana y va a haber muchos regalos sorpresas puntos de hidratación para médicos regalos para las mujeres con cáncer de mamá y para nuestros niños el chiste es que se hagan este tipo de eventos para concientizar sobre todo en cáncer de mamá que es uno de los cánceres donde existe un campo amplísimo de prevención y detección temprana ya lo acabas de decir cuando se detecta a tiempo es totalmente diferente el pronóstico yo creo que felicidades felicidades y además en lo que se refiere a lucha contra el cáncer que mejor imagen que hacer una campaña como esta por supuesto ustedes que tienen estas bellas instalaciones nunca había venido a este canal los felicito además me encanta el programa que hacen por las mañanas y de verdad hay que dar una gran imagen desde México para el mundo así es porque es una enfermedad que ataca y afecta al mundo entero y creo que desde México donde de verdad somos México es somos puro corazón somos puro corazón somos solidarios Fernando doctor gracias gracias y todos a la caminata el 2 de septiembre gracias continuamos gracias 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 donde hay información de espectáculos hay pájaros en el alambre los veremos al regresar del corte es talentoso norteño y romántico perdido es el mimoso disfrútalo cantando en vivo la vida no es un problema para ser resuelto es un misterio para ser vivido y deseamos que la tuya sea muy feliz 11.34 de la mañana gracias por continuar con nosotros oigan pues ya saben muchachos ¿se extrañan a Charlie? sí hay un video de su opinión no, sí bueno, bueno pero no se preocupen porque mi Charlie está indispuesto de la pancita anda malito pero les vamos a presentar un atrapados en la red que a ustedes les encantó ¿se acuerdan del genio? pues esta mañana lo vamos a recordar vamos a ver mi mamá siempre me pone a limpiar todo bueno, vamos a limpiar esta salsera ¿qué pasa? el genio de la lámpara no manches niño estaba yo bien jetón hijo te pasas de lanza ay, porque el genio es como supeñero ay, qué bachaba papá es como que supeña porque somos del mismo barrio qué tranza oye, soy el genio de la salsera o para los cuates si tú eres mi cuate el genio salsero mi rey wow eres un genio o sea ¿cumples deseos? eres bien exagerado niño, no manches pues ni modo ni modo que sea un genio que haga tacos o qué pues puede ser solo que debes de tener cuidado con lo que pides niño porque no te vaya a pasar lo que le está pasando a esta chavita o sea, a esta morrita a ver ¿para qué te digo? que era su tablet a ver, ya cállate vamos a verlo ¿te acuerdas o no que era lo que tú más querías más, más, más querías en la tierra? un tablet un tablet ¿qué será? ¿qué es lo que yo? ¿qué es lo que yo? ¿qué es lo que yo? hija ¿qué huevos trae? no manches eres muy manchado ¿qué culpa tiene esta niña? no manches niña por andarte enseñando que hoy ya me machuqué ay, genio mira nomás como me quedó el dedo eres muy malo muy grosero bueno manchada la mamá de la chamaca que vamos a ver digamos que ahora su mamá de ella o sea, su mamá de la chamaca se quedó sin chamba y ahora trabaja en un circo ¿por payasa? no, por estaparla para acá cerca ¿quieres decir o qué? ay, qué malchiste vamos a verlo ay, chale para ambos de los para ambos de los para ambos de los ¿Qué estás haciendo, genio? ¿Qué, niño? ¿Qué tranza? ¿Ya le pensaste o qué? Que si ya pensé que... No te voy a pasar como mi amiguita, mi carnalito, el Archie. ¡Ay, mira! ¡Vamos al Archie! ¿Dónde está el Archie? ¡Míralo! ¿Ya viste? ¿Y él quién es? ¡Míralo! ¡Pásale, Archie! ¡La neta, mira! No, hasta ya no llego. ¿No eres un niño como yo? No es un niño. Él tiene 45 años. Es más, bien niño, es niña. Pero, este, pide ser joven para siempre, pues su desafío con Celica. ¡Ay! ¡Ahora ya es como el Benjamin Button de los camarógrafos! Te digo que te pongas mucho a pedir tus deseos, hijo. No te va a ir a pasar como esta chava. ¿Cuál? A ver. ¡No te gusta, mira! 3, 2, 1. Espera, no tengo un deseo. Ok, pensé de uno. Ok. 3, 2, 1. I'm sorry. I'm so sorry. I'm sorry. I love you. ¿Por qué te ríes como malo? ¡Ya sé que quiero! ¿Qué quieres, niño? A ver, ya. ¡Cállate, niño! Quiero... Genio. Rucugenio. ¡Quiero un coche! ¿Quieres un coche? Sí. Mira, tus deseos son órdenes, carnalito. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es esto? Órale, pronto. Te dijiste un coche nuevo, ¿no? Sí. ¿Qué querías? No te enojes, ahí está tu carrito nuevo, chavo. Vamos a ver ni hablar. No te enojes, mejor aprende a pedir los coches y los deseos. No quieres un carro como esta, niña. Oh, you're going to love this. Okay. Darling, this is for you. This is for you. All right? Because you've been such a good girl. Okay? And I love you. And mommy and daddy love you. Are you ready, gorgeous? ¿Estás listo? Are you ready for your car? Okay. Okay. This is for you. This is for you. Yes. Yes. No se vale. ¿Qué te ríes? Se supone que tú eres bueno. No gaches. ¿Qué? Se supone que tú eres bueno. Yo ya no quiero nada. Ya no quiero nada. Quiere llorar. Quiere llorar. Ya, niño. No se chido. No manches. Yo no quiero llorar. Yo no quiero llorar. La que quiere llorar es esta niña que quería un hermanito. Y mira lo que pasó. Es un niño. Es un niño. Sí. Woo. 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 Ya te la sabana. Ya te la sandwich. Ya te la sabes. Eres muy mala persona. ¿Sabes qué? No estás quemando tus deseos porque no te lo vuelvo a repetir. No, pues ya lo pensé bien. Ya sé que quiero ¿Ya estás seguro, chavaca? Piénsalo bien Estoy muy seguro de mi último deseo Mi último deseo es que mis amigos Mis compañeros del staff Pasen, pasen, ahorita les digo que quiero Quiero, muchachos Quiero Que lo amayuen Todo No te vayas ¡Maldito Eugenio! Estamos de regreso a los espectáculos Antes que nadie en Sale el Sol Les cuento, señoras y señores Que el musical Cats Está de regreso en México Es una de las Comedias musicales Que más gustan Es uno de los clásicos de la comedia musical Y se llevó a cabo la conferencia De prensa, donde pudimos Conocer a la actriz y cantante Que le va a dar vida Ni más ni menos que a Grisabela Que es la gata mayor ¡Guau! Yuri se anotó un éxito más En su carrera como cantante Pues anunció su debut En teatro musical en Cats Donde dará vida a Grisabela Cuyo estreno será el próximo 25 de octubre Yo soy una mujer Ustedes saben que soy una mujer de retos Y para mí la edad No tiene nada que ver con los retos O con las cosas que uno vaya a hacer Los retos no vienen tras de mí Yo voy tras ellos Soy una mujer así No me gusta lo fácil Estoy muerta de susto Porque no te voy a decir Que ese es pan comido para mí No, no es pan comido Gerardo Quirós Agradeció a la Veracruzana Que haya puesto los ojos en su producción Misma que cobijará A la intérprete de la maldita primavera Gracias por tu confianza Por tu amistad Ya de tantos años Eres admirada Por nuestra empresa Eres admirada por el país Creo que eres una mujer de trabajo Una mujer honesta Congruente A punto del llanto Yuri no dudó en recordar a su mamá Doña Dulce María Canseco Quien siempre le hizo ver Las grandes virtudes que tenía como artista Si mi mamá viviera Me diría Hazlo Tú puedes Porque ella ya no está Pero ella siempre me decía Tú puedes No te limites Dios te ha dado talentos Y yo sé que si mi mamá viviera Estaría feliz De que viviera Bestia de Elizabeth Y eso se lo quiero dedicar a ella Con la sencillez que la caracteriza Yuri manifestó que en su debut Llegará como cualquier persona Que quiere cumplir su sueño Y aprender Aquí yo vengo como una principiante Te lo digo de corazón Tengo mucha humildad Yo aquí vengo a aprender Yo no vengo a inquietar a nadie Porque todos son parte importante De este rompecabezas de canes Y espero que la gente confíe en mí Toda esta trayectoria que tengo Toda experiencia que tengo A aprender Porque yo quiero aprender Por último descartó Que haya solicitado Un trato preferencial Por el tipo de artista que es Yo no soy viva Aquí sin mi amor Vengo como Chucha López Porque yo no soy Una estrella de teatro Yo soy estrella popera Yo soy artista popera Entonces yo no puedo Venir aquí a decir Aquí yo Porque tú Porque no tengo No tengo la cerramenta Y el currículum Como para decir Yo ya hice esta obra Esta obra Esta obra Esta obra Esta obra Aquí me resta No Ahora es un reto vocal Para Yuri esto Si se acuerdan Lo hizo mucho tiempo María del Sol También lo hizo Natalia Sosa En fin Es gente que tiene Una gran voz Y que ha estado En esta escena Y me parece padrísimo Que Yuri Haya aceptado el reto Porque es lo que Platicábamos ayer Porque ayer Vía Natalia Sosa Cantantes como Yuri En un día Ganan lo que en un mes En el teatro Realmente O más Entonces realmente Lo hace por amor A su profesión Por el reto Que se representa Y aparte por valor A currículum Es una palomita Más ya 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 Bien Habrá que verle Y felicidades a Gerardo Quiroz Y bien por Jerry Quiroz Que me encontré el otro día Y te mando muchos saludos Le mando un beso Oigan y en Sale el Sol Nos encanta apoyar Al nuevo talento Y es por eso Que se creó Esta sección Que se llama La musicalería Donde estos últimos meses Hemos apoyado A nuevo talento De la música Vea Desde hace unos meses La musicalería Una de las secciones Consentidas de Sale el Sol Ha funcionado Como plataforma moderna Para apoyar A talento latinoamericano Que en un abanico De diversidad Forman el nuevo sonido De México Decenas de artistas Recientes Y también con gran trayectoria Han desfilado Por esta plataforma Entre ellos Pate de Foix Los Románticos De Zacatecas Banda de Turistas Alex Ferreira Quiero Club Soto Mayor Espuma y Terciopelo Jepe Y La Gusana Ciega Entre otras De las agrupaciones Que nos han sorprendido Con su gran talento En la musicalería Están Costera Down Avenue Enjambre Indios Elsa y el Mar Así como Centaurus Donde algún día Me van a encontrar Y aquí es vida Para que sigas disfrutando Del talento Que está surgiendo En nuestro país Así como en diversas partes Del mundo De habla hispana No te puedes perder La musicalería Ya que este 24 de agosto Tendremos a Daniel Espala El 31 de agosto A Pepe Madero Y a Charlie Roth El 7 de septiembre próximo Soy Fanny Contreras Y recuerda que solo aquí Sale el sol Musicalería Aquí a través de sale el sol Va a venir Pepe Madero ¿No es el que está enojado Con el mundo Y con los medios? Sí Del grupo Panda Pero a lo mejor Ya no tanto Bueno Es nuevo talento Mezclado Con gente Que lleva tiempo En los escenarios Pero que al final Dan música Gracias Anita A ustedes buen día Oigan tengan un buen día Y en punto de la una de la tarde Ojalá nos hagan el gran favor De acompañarnos De primera mano Aquí a través de Imagen Televisión Con lo mejor de los espectáculos Gracias pajaritos Pajaritos Oigan ya están listos Para llevarse la papacho De calibre 50 Bueno Les recuerdo Que el concierto Va a ser el próximo sábado Primero de septiembre Aquí en la Ciudad de México Y la tercera Y última pregunta Es ¿A qué? Nos invitó Fernando Carrillo Ya lo tienen Entonces entran En este momento A nuestro Facebook Contesten la trivia Y si sus respuestas Son correctas Se van a ir a disfrutar Obviamente A calibre 50 Señores El mimoso Ya está Ya está aquí Ya está listo Para el musical Lo vamos a tener Al volver de este corte comercial 11.48 de la mañana Y de aquí Todavía queda tiempo Hasta las 12 del mediodía Seguimos con más Este jueves En Sale el Sol Te contaremos Los detalles De un secuestro Perpetrado Por extraterrestres Y el viernes Disfruta A Daniel Espaya En la musicalería Ya volvemos El momento Familia Bueno El momento Que todos esperaban Aquí estamos Muy emocionados Porque ya platicamos Con él Ya nos platicó Chismarrajos Ya sabemos Que viene Y ustedes Se van a enterar En unos momentos Aquí con ustedes El Minoso Oye A mí me da mucho gusto Porque todo lo que se hable aquí Aquí se queda Pero para siempre Porque está grabado Entonces Ya lo hablé ¿Verdad? Ya lo hablé En las cámaras Es un hombre tan apasionado Está grabando Disco tras disco Tras disco Pero según él Se quiera retirar Joven ¿Cómo ven? ¿Lo vamos a dejar? Tengo 38 años Ya No le digo que A la edad de los nunca Nunca me olía el pie Nunca me olía el espalda Ahora sí que Admítelo Acéptalo Cuéntanos Y admítelo Acéptalo Mi más reciente sencillo Que por cierto Acabamos de ir a Cuba A grabar nuestro video Que muy pronto La gente lo va a poder disfrutar Un video muy divertido Muy colorido Sí, la verdad que sí Oye, ¿de amor el video? No, más que nada Es un tema de engaño De hecho Los actores que participaron Es totalmente cubanos Los actores Fue una pareja Bueno, la chava Así, mulata El chavo Un chavo así Morenito Y otro chavo El típico Blanquito Entonces manejamos Esa parte Sí Fue algo bien interesante La verdad Jugamos con Exactamente Pero con todo respeto No, obviamente Vamos a mostrar un trabajo Muy profesional ¿Cómo se llama la canción del video? Admítelo Acéptalo Ah, mira Qué enterada, Paulina Te gusta pero cantar Pero compones Pero haces Aquí te metiste Compongo, descompongo Arreglo, desarreglo Te metiste en la producción Del video también Sí, me meto en la producción Del video Me meto en la producción De mis discos De hecho Ahorita lo mencionaba De mi nueva empresa Mi nuevo sello psicográfico CM Company Que vamos a apoyar También nosotros Talentos jóvenes CM Company Así es Y este Nosotros también Temos un sello disquero Y precisamente Es la intención Yo lo dije Una vez en la vida Lo dije Fui cantante Porque quise ser cantante Quería cantar Con la onda del recodo Canté con la onda del recodo Gracias a Dios Se me hizo ese sueño Este Fui cantante solista Porque lo quería también Ahora quiero ser empresario Me falta poquito Pero vamos ahí Yo tengo ese sueño Y mis sueños son grandes ¿Te gustaría impulsar Nuevos talentos? Sí, claro Nuevos talentos Y la gente que quiera Formar parte de nuestra empresa Digo A lo mejor es la compañía Más chiquita que existe En el mundo Pero es una realidad Bueno, ahorita nos vamos A enfocar más En el regional mexicano Yo creo que Yo creo que no hay Cosas pequeñas Sino hay mucho espíritu En esto Y tú eres un chavo Que ha trabajado muchísimo Desde bien chavito Y en sus inicios Tú también buscabas Una oportunidad Sí, claro ¿Fue fácil para ti? No fue fácil Precisamente Ahorita lo mencionábamos Fuera del aire Que es la intención De ayudar a esos chavos Que tienen ese talento Y que no tienen La oportunidad Con las grandes empresas Grandes compañías Pero pues M Company Ahí tiene las puertas abiertas Y para apoyar A esos jóvenes talentosos Que yo sé que A raíz de eso Las compañías Van a voltear ¿Sí me explico? Que te manden sus demos Ya cuando vean Ya cuando vean Que No sé Una agrupación Que va comenzando Y empieza a crecer A formar parte De una empresa Pues es ahí Donde ya Todos quieren ¿Sí me explico? Pero a mí me da mucho gusto Poder darle la oportunidad Como lo he hecho también Con muchos compositores De mis discos Yo he podido grabar Discos a lo mejor Como compositor Todas las canciones mías Pero sería una parte Muy egocentrista Yo le doy oportunidad A muchos compositores Que hoy en día Ya los conocen más Hoy en día Ya otras bandas Y agrupaciones Le graban Y eso me da muchísimo gusto Lo que falta Lo que nos da gusto A nosotros Es que nos canta Sí, pero ya queremos escucharte Ya ahorita ya Ya Pero canta sin prisa En ese escenario suyo Sin prisa Es vivoso ¿Te la sabes? En San de Sol Amítelo Amítelo Gracias 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 Admítelo, qué mal te viste ayer, burlándote de mí, acéptalo, tú crees que no noté, las miradas perdidas que le echabas a él. Admítelo, acéptalo, ahora que pediste un hombre bueno y que te amaba, y que te dio todito el corazón entero porque te adoraba, ¿de qué sirvió amar así a un cariño que no valía nada? Admítelo, acéptalo, desde antes te veías escondidas con el tipo aquel que te envolvió, te enamoró y facilita que caíste en su red. Admítelo, acéptalo, me acabas de perder. Admítelo, acéptalo, ahora que pediste un hombre bueno y que te amaba, y que te dio todito el corazón entero porque te adoraba, ¿de qué sirvió amar así a un cariño? Mi amor bueno y que te amaba, y que te amaba, y que te adoraba, ¿de qué sirvió amar así a un cariño que no valía nada? Admítelo, acéptalo, desde antes te veías escondidas con el tipo aquel que te envolvió, te enamoró y facilita que caíste en su red. Admítelo, acéptalo, me acabas de perder. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es mi monstruo! En vez de este es mi hijo, ¡eso es mi monstruo! Por cierto, hoy estamos en el top 40 a nivel nacional, dos semanas llevamos con el tema y la verdad que la gente lo está aceptando bastante bien. Acéptalo, admítelo, así es que... Oye, yo quiero aceptar, pero ir a ver. ¿De dónde me vas a invitarte? ¿A qué ir a ver? Bueno, vamos a estar muy pronto, mi hermosa Tabás. ¿Cómo se está en el... Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.